Bueno, 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 muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lore Play de Elden Ring Bienvenidos de nuevo a la Mesa Redonda Lugar donde, como veis, dejamos a Fia un poquito de lado Pero de la que hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar bastante de la muerte, la muerte inscrita, la muerte de Godwin Y para ello vamos a comenzar con esta personajilla Fia, la consorte de los finados, o lo que es lo mismo, la novia de los muertos, podríamos llamarla así A ver, Fia tiene una historia muy interesante Y es que proviene de una tierra externa, las tierras intermedias Y allí era, pues como su nombre indica, aquella que compartía el lecho, compartía la cama con los moribundos Aquella gente que estaba a punto de morir, ¿vale? Y ella tiene una capacidad muy interesante, una cualidad muy interesante Y es que puede quitar un poco de energía vital de los vivos Un poco de su calor humano, como se le comenta en el juego Y dársela a estos moribundos para intentar sanarlos Que sigan viviendo, básicamente Por ello, Fia en su tierra era venerada O sea, una mujer así era, vamos, todo el mundo a sus pies Pero, ¿qué pasa? Que eventualmente fue tocada por la gracia divina Y entonces fue llamada a las tierras intermedias Y aquí es donde está ella Aquí pasa una cosa Y es que de repente, Fia se encuentra sola En las tierras intermedias, lugar que no conoce Y de repente conoce a alguien Lionel De Lionel por ahora no queremos saber mucho Por ahora, luego si lo descubrimos un poco Pero bueno, un caballero bastante Digamos, bastante buena gente Que toma el rol de padre Vamos a decirlo así De padre o de protector de Fia Porque realmente las tierras intermedias Ahora mismo Es un terreno demasiado hostil Ella se enterará En algún momento Se enterará de lo que ha pasado En la noche de los cuchillos negros La muerte de Godwin Cómo esa muerte parece que está surgiendo Y está dando pie A esta nueva raza de no muertos Vamos a llamarlos así, ok Por ende Oye Le interesa mucho Esto le interesa a ella mucho Porque al fin y al cabo Ella puede titularse como la madre De esta no muerte Se enterará de la historia Como digo de Godwin De lo que le pasó A ese hijo de Marika Por ende Ahora mismo Fia cree Que Godwin puede resurgir O resucitar Aunque resucitar no es la definición correcta Pero resurgir Trayendo con él esa muerte inscrita Y esto a ella le llama mucho la atención Obviamente Porque ella está siempre en contacto Con los muertos Por eso Por eso Mucha gente no entendía el por qué Si le das un abrazo a Fia Te quita una pequeña porción de vida Y esto es porque está tomando Tu calor corporal Tu vitalidad Parte No tu Parte de tu vitalidad Ok Tenéis que pensar que Fia No es realmente Una personajilla maligna Que quiere matarte a ti Para curar a otro No Simplemente esto es algo Que tú decides Si le das o no le das Ese calor Esa parte de tu vitalidad Tenerlo muy en cuenta A ver Estamos en las tierras intermedias La no muerte O la muerte inscrita O la muerte que proviene de Godwin Está siendo perseguida Por la orden dorada Obviamente O sea La gran voluntad No quiere Que una nueva deidad O un nuevo gran señor de la muerte Surja No quiere eso Por lo que obviamente Fia ha pasado De hacer una personajilla Venerada en su tierra A ser una personajilla Obviamente perseguida Y repudiada en esta tierra Obviamente Por lo que se ha guarecido aquí En la mesa redonda Y ahora mismo Ella está ocultando Sus verdaderas intenciones Como protección ¿Vale? Ahora mismo Ella no sabe de quién fiarse Por lo que vais a verla Que está un poquito reticente A compartir información ¿Ok? Vamos a hablar con ella Y a ver lo que nos cuenta Invocado por la gracia Bien Fia Como veis Siendo perseguida Tiene que permanecer aquí Gran campeón ¿Me permitirías Que te dé un abrazo? Aunque solo sea Por un momento ¿Vale? Quizás así Puedes compartir conmigo Algo de tu vigor Y valentía ¿Vale? ¿Ok? Así obtendré La calidez De un campeón Esto le interesa a ella mucho Y tú a cambio Recibirás la bendición De Valdalquino ¿Te parece vulgar quizás? De donde yo procedo Es un acto sagrado Como os he comentado La bendición básicamente Era algo que se te daba A cambio de esa Ese vigor Que tú cedías Pues una especie De reconocimiento ¿Ok? Reconocimiento Ahora aquí en las tierras intermedias Tiene cierto poder Pero bueno Ya sabéis que Fia La historia de Fia Continúa prácticamente Hasta el final del juego Tendremos que llegar Hasta enfrentarnos A cierto dragón Y ahí ya conocer La historia totalmente Tanto de Godwin Como de la propia Fia Así que vamos a esperarnos Un poquito No nos adelantemos Como ya sabéis Que siempre suelo hacer No nos adelantaremos Vamos a permitir Que nos abrace Vamos a tener un debufo Pero hay que continuar La historia Por lo que Te lo agradezco Gran campeón Venga Esto hace que Fia Empiece a fiarse Un poquito de nosotros ya Que Fia se fíe Ahí está El brazo que dura 35 trillones de años Pero bueno Como veis Aquí ella nos quita Un poquito de vitalidad Percibo Tu calidez Y nos da La bendición de Baldalquino Vale Lo que has sentido Inflamarse en tu interior Es la bendición de Baldalquino Aunque me temo Que es solo algo fugaz Ven a verme Cuando necesites renovarla Te tomaré entre mis brazos Todas las veces que haga falta Muy bien Muy bien Muy bien Esto Si no queréis tener el debufo Ya sabéis que aquí Justo debajo de la barra de estamina Como veis Tenemos los varios efectos Que nos da Los talismanes El escudo Y ahora la bendición Básicamente Que podemos utilizarla Si queremos quitarla Simplemente la utilizáis Vamos a leerla Y al cabo de Cuando se consuma el efecto Ya se quita nuestro debufo Favor otorgado Por una consorte De los finados Concede la protección De un templo Disimulado Bajo la apariencia De una alcoba Consume puntos de ceniza Para aumentar temporalmente El aplomo Esto digamos que es El beneficio que tú obtenías Este favor permite olvidar Cualquier dolor En la muerte Solo puede haber paz Puesto que en ella No existen las sensaciones Vale Esta bendición Hablaremos Hablaremos largo y tendido Y sobre todo Cuando nos dé la última Ya veréis Tranquilos que esto Esto va para largo Esta misión mola mucho Bueno Pues ya está Como veis Esto puede estar Continuamente así Podemos estar Continuamente así Recibiendo la bendición Quitándola y tal Pero bueno Ahora mismo Ya simplemente Lo dejamos Como veis Ha pasado el efecto Y ya se nos ha quitado El debufo Esto lo comento Porque mucha gente No lo sabe Ya que estamos aquí Vamos a hablar con Hugh Esto no es parte De la historia Todavía que hay que tratar Pero voy a mejorar Un poquito mi daga Pero mírate Si las miradas hablaran Contarían la historia De alguien desafiante Que consiguió su objetivo Bien Ahora Enseñame tus armas Bueno No pasa nada Vamos a mejorar Un poquito esto Ya está Básicamente Y poquito más Realmente ahora mismo Poquito más Vamos a hablar acerca De Roderica Todavía no Todavía no Porque hoy Vamos a centrarnos mucho En la muerte inscrita ¿Vale? Ok Vamos a hacer eso Vamos a ir ahora Al castillo Velotormentoso Aquí tenemos a Roger Todavía no conocemos a Dee Pero no os preocupéis Hola Roger Volvemos a encontrarnos Disculpa si te ha podido molestar Llevarme Pero verás No puedo moverme Bueno ¿Qué necesitas? A derrotar a Godric Y te has hecho una gran runa Parece que ambos hemos conseguido Lo que buscábamos En Velotormentoso ¿No? Bien hecho Vamos Cógelo Es para celebrar la ocasión Y nos da el estoque de Roger Más ocho Nada más y nada menos Como habrás ordinado Sigo sin poder moverme Adiós a mis días de lucha No hace falta que seas amable conmigo Ya no valgo para eso Roger Como os comenté Era un hechicero Ultra poderoso Hoy vamos a conocer A la hechicera más poderosa Que jamás vais a conocer En todo el juego Pero incluso Roger Con todo su poder No ha podido hacerle frente A lo que estáis viendo en sus piernas Ya lo enseñé Y vimos este diálogo Bueno Nos ha dado su estoque Bueno es Y ahora podemos Aprender unas cuantas cositas Yo por ejemplo Voy a aprender Pues esto mismo ¿Vale? El arte de combate Que acabas de aprender Pertenece a la familia De las piedras refulgentes Se crearon en la gran academia Rayelucaria Al norte de este castillo En el pasado Obedecían leyes Que iban en contra De la orden dorada O eso me han dicho Es fascinante ¿Verdad? Que la orden dorada Fuera lo bastante flexible Para adoptar prácticas Contrahistorias en el pasado Con la orden quebrada Destrozada Y necesidad de reparación Semejante capacidad De adaptación Es más importante que nunca Esto ya lo comenté En el vídeo anterior Para refrescarlo un poco La orden dorada Obviamente No quería Está basada más En los encantamientos Que los hechizos No quería Que los caria No quería Que Rayelucaria Tuviese mucho poder Porque al fin y al cabo Estaban tratando El tema de las piedras refulgentes De esa corriente Primigenia Y como no Ahí había Había enlazado Un dios Un dios de las estrellas ¿Vale? Entonces a la gran voluntad No le hacían Ni puñetera gracia Por lo que Rechazaron esas prácticas Pero Cuando se creó el anillo Cuando todo se puso Patas arriba ¿Qué pasó? Que ya si aceptaban Ya Toda ayuda es buena Entonces ya si Ya si era flexible La orden dorada Todo para su interés Pero bueno Dicho esto Muy bonito Vamos ahora Al castillo Velotormentas Que quiero contar Una cosita Ya que estamos Con la muerte inscrita Vamos a la Cámara junto al elevador Perfecto Que vamos a ir A por cierto jefe Ojito Yo no sé Creo que me va a reventar Pero Quiero que conozcáis Un poquito más De la historia de Roger Cierto jefe Que Tiene mucha Mucha controversia A su alrededor Pero Es necesario Piedra de Forca Por cierto No he leído El estoque de Roger Vamos a leerlo Un momentito Espada perforante De calidad superior Con una ornamentación Muy elaborada Arma emblemática Del hechicero Roger Aquellos que dominan esta Esta arma ofrecen Un espectáculo digno De ser visto Por requerir de gran destreza Para ser blandida Correctamente Destaca por su estilo fluido Y la excelencia Con la que asista Ataques sucesivos Lo único que nos dice esto Básicamente Es que Roger Incluso siendo Un hechicero Que se supone No le da mucho A las artes de combate De cuerpo a cuerpo El tío Tiene habilidad Para llevar su estoque Así que Ojo cuidado Vale Aquí te tiras Te quitas bastante vida Pero bueno Voy a caer por aquí Cuidadito Uy Que suerte Piedra de Forca Vale He mejorado mi Mi daga más uno Porque he ido a una mina A conseguir la piedra De La umbra piedra Nivel uno De las minas Por ahora no quiero hablar Y como hay millones Millones Trillones En el juego Tranquilos Que ya más adelante Hablaremos de estas minas Ahí está Runa dorada Por lo que ahora mismo No toca Tampoco quiero Ya digo Quebraros la cabeza Con todo esto Bueno Aquí Ha surgido una cosita Importante ¿Vale? Roger Ya sabéis que estaba investigando El castillo Estaba buscando una cosita Pues vais a ver Lo que estaba buscando Roger De hecho vais a ver a Roger No morir Sino Caer presa Vais a ver A ver si esto funciona bien Aquí hay que matar A las arañitas Gideon ratitas Oh dios mío El tema del sangrado Es que no lo corrigen Quita demasiado el sangrado En este juego Si ya sé que Mucha gente no querrá Que se corrija Y tal Pero yo si Bueno Estos señoritos Estos Hablamos de Gideon ¿Vale? Pues estos señoritos Tienen Cierto Tienen Cierto enlace con Gideon ¿Vale? Por ahora no lo quiero comentar Ya comenté que Gideon Podíais llamarlo Alias Odín Odín y sus cuervos ¿No? Odín El que ansiaba el conocimiento Ese gran dios Pues aquí Gideon También ansia el conocimiento Y utiliza en vez de cuervos Muchas fuentes De conocimiento Y una de ellas Es los escarabajos Ya lo veréis Bueno Nos ha dado Una cosa interesante Que vamos a leer Porque si va ligada A esto Hechizo de los siervos De la muerte Invoca apariciones vengativas Que persiguen a los enemigos Su potencia aumenta Al cargarlo Antiguamente Se daba por perdido Hasta que este hechizo De muerte Fue redescubierto Por el negromante Garris ¿Quién es Garris? Ah, ya lo veréis Ya lo veréis Tranquilos chicos Todo hace tiempo Bueno Aquí tenéis La no muerte prácticamente Ahora lo veréis Ahora lo veréis Ahí está ¿Qué es esto? No sé si me matará No tengo ni idea Esto básicamente Es un espíritu ulcerado Mete de aquí ¿Y qué es? Un espíritu ulcerado Espíritu del árbol Ulcerado Mejor dicho Básicamente Esto digo Tiene mucha controversia Este jefecillo Que aquí no parece Que no es un jefe Ah, le quitan Le quito entre cero y nada Ahí está El sangrado for the win Uy Que no llego Vale Esto Bueno, voy a matarlo Y ahora os lo cuento ¿Vale? Porque contarlo Mientras Contarlo mientras Combato Es un poco Complicado Atrás Vale Muy bien Ahí va Muy bien Perfecto Cuidadito Es que ahora mismo No tengo nivel Para matar a esto Realmente Pero bueno Uff Casi Cúrate Tengo Ya está No tengo más Vale Tiene que estar A puntito ya Oh, oh Vale Es que el arte Este de combate Es buenísimo Ahí viene Oh El delay Me ha dado Tío, casi Venga, vamos ahora A ver Cuidadito Que salga Ahí está Perfecto No pasa nada Pasamos los de estos Para atrás Muy bien Si me gusta Cuidadito Cuidado Cuidado Ahí está No pasa nada Venga, va Cuidado Ahí va No veo nada Gracias Oh, oh Esto me va a dar Así que Ya está Esto me va a dar igual Así que Ahí va Bien Quitado Falta el último Entra acá Bien Nos quitamos de ahí Que madre mía Con la cámara La cámara de aventar Sola Saca el soul Si los jefes grandes Malo Y más si hay sitios pequeños Así Cuidado Vale Vale, va a flotar Ahora es con nosotros Podemos darle Ole Ahí va Venga, eso me ha acomodado Eso Bueno Ahí va Ahí va Ahí va Venga Pégale Muy bien Ahí va Ahí va Venga Cuidadito Cuidadito Y muerto El sangrado For the win Chaval El sangrado For the win Que maravilloso Semilla dorada Vale A ver Aquí no he puesto el nombre Pero se entiende Esto Es un Un espíritu Del árbol Ulcerado Ulcerado Siempre van a estar cerca De los árboles ¿Vale? De los árboles De los retoños Incluso Del árbol aureo ¿Vale? Pequeños árboles aureos Aquí hay mucha controversia En su historia Porque Hay dos vertientes Una Marika Cuando rompe el círculo de Elden Al final También Incluso Cuando quita la runa de la muerte Y permite que al final La gente viva eternamente Marika la eterna Rompe un ciclo natural Por así decirlo Rompe ese ciclo natural Por lo que Al final Parece que Tened en cuenta Que los árboles Pequeños retoños Consumen tanto cuerpo Como alma Al fin y al cabo Deberían ir La gente que muere Las tierras intermedias Debería ir ¿No? A estos árboles Estos pequeños árboles Para que sean absorbidos Que al fin y al cabo Es alimento Poder Para el gran árbol aureo ¿Vale? Cuando Marika hace esto Parece que rompe ese ciclo Ciclo natural Y empiezan a surgir Estas aberraciones De los árboles Porque les está rompiendo También a ellos Su propio ciclo De que la gente vaya ¿No? Ahí O la gente O los muertos Vayan a convertirse Básicamente En alimento Para el gran árbol aureo Esto por ahí Pero por otro lado También está La historia De lo que vais a ver Ahora precisamente Que es la que yo creo Que es más firme Esta teoría Godwin Está causando Creo que indirectamente Al fin y al cabo Todavía no Creo que no es consciente La muerte inscrita ¿Vale? Esto está haciendo Que ciertos árboles Acaben pudriéndose Pudriéndose Por lo que Parece ser Que este alma De árbol ulcerado O espíritu De árbol ulcerado Es el resultado De que Godwin Este corrompiendo Esos árboles Ahí está Porque fijaos Aquí hay uno ¿Vale? Aquí hay uno Pero vais a ver Donde están el resto Hay algunos espíritus ulcerados Que tienen fuego En su interior Otros que tienen corrupción ¿Vale? Ya veréis Por qué tienen corrupción Que también tiene sentido Con lo de Godwin Bueno Llave espada petrea Y daga arrojadiza Muy bien Roger Está buscando Como digo Es el que quiera ayudar A todos aquellos Afectados por la muerte inscrita Mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay aquí Esto Que veis aquí Es una cara Los dos ojos La nariz aquí Como veis La boquita Esto es una representación De Godwin ¿Vale? Aquí se está manifestando Quiere decir Por eso veíais El castillo El tormentoso Como si tuviese Parches De ácido Como si hubiese Se hubiese estado Quemando Corrompiendo Porque Godwin Se ha empezado A manifestar Aquí ¿Cómo veis? Entonces Todo esto Es fruto De la muerte inscrita Fijaos que aquí Hay pústula Del príncipe de la muerte Que la vamos a Examinar Una pústula Fétida Procedente de un rostro Aumenta la vitalidad ¿Vale? Se dice que esta pústula Procede del rostro Del príncipe de la muerte Al que solían llamar Godwin ¿Estáis viendo? Por eso Fía Fía ahora mismo Cree que Al único que tiene Que rendirle Pleitesía Es a Godwin Porque es el príncipe De la muerte Y ella está en consonancia Está totalmente En contacto Con esa muerte ¿Vale? Como primer semidios En morir Ya sabéis La noche de los cuchillos negros Se dice que está enterrado En la profundidad De la capital En las raíces Del árbol áureo Pero todavía No lo sabemos esto O sea Nos lo acaban de decir Pero no sabemos Donde está Godwin Así que habrá que descubrirlo Y bueno Roger ¿Qué pasó? Que vino aquí Investigando El tema De la muerte Inscrita Y de repente ¡Oh! ¡Oh! Ahí está Sufrió La petronecrosis Esta Petronecrosis Podemos llamar La necrosis La Ahí está Mira que guapo Es que esto Mucha gente se piensa Que esto es un Una persona ¿No? Que está jugando Su partida Y que muere La petronecrosis Perdón Me he ido Me he ido a la Isoffi Me encanta la Isoffi Por Dios Ojalá Pero a partir de ahora Lo voy a llamar Petronecrosis Oye Ahí está Lo llamo Petronecrosis Bueno Pues desde aquí arriba Se ve mucho mejor Godwin ¿Qué ha surgido por aquí? Tranquilos que lo veremos Muy muy detenidamente A Godwin Lo vamos a conocer Todo lo que vayamos a conocer Más adelante Voy a pasar por ahora Todo lo que no se sepa nada Pues sí que hablaré un poco más Lo siento si hago spoiler Pero es que entonces Será porque Más adelante no habrá nada Que Que ver Fijaos donde ha aparecido Y se está cargando Directamente A Al castillo Lo está corrompiendo Totalmente Por eso digo Godwin está muerto Entre comillas Está muerto en alma Pero no en cuerpo Y digamos que su cuerpo Está en un estado latente Y está Como que pudriendo Cierto árbol Porque se le llevó A las raíces De un árbol aureo Entonces digamos que está Corrompiéndolo Aplicando esta Esta enfermedad Es que se puede tratar Como enfermedad Al fin y al cabo Bueno ya estamos aquí Por aquí creo que no hay nada que coger Así que Me he quedado Picuet De objetos Me he quedado Picuet Y una hombra de piedra Nivel 2 Que me va a venir De perlas Para lo que Ahora queremos Incluso esto Vamos a hacer así Ahí está Las llaves de hombra de piedra Las llaves de piedra Son simplemente Ay Dios mío Son simplemente eso Llave de piedra Que se utilizan para Para abrir puertecitas Madre mía Lo que quitas Ya puedo subir mi Ahí está Puedo subir mi daga Un nivel más Esto para que veáis Lo que quita Y está más uno La madre Joder Con la daguita Yo pensaba que no quitaba tanto Escudo de madera La sombra Alcón Ahora lo veremos Hoja de afilar de hierro Interesante Y la misericordia La misericordia está guay La estoy probando Hace un tiempo Y está súper guay Pero no es nada útil Aquí como veis El escudo Es muy parecido Al de blasón de llama Está donado con un blasón De velo tormentoso De diseño antiguo Que había caído en el olvido Básicamente ya sabéis El tema de halcón Los halcones Ve lo tormentoso No hay más que hablar La misericordia Creo que en cuanto a historia De los médicos de combate Atrabajados de blanco La hoja de punta De resistencia afilada Lo que hace que su golpe crítico Sea especialmente potente La medicina es piadosa Y la piedad en el campo de batalla Puede ser despiadada Desconfía de los asesinos Vestidos de hombres misericordiosos Por ahora nada importante Por ahora Eh, cuidado El señorito está ahí Para tirarte Para tirarte Para tirarte Para tirarte Y se cayó él Ya está Ahí arriba justo donde está El caballero exiliado Y el de este Bueno, pues ya está Por aquí está todo Oye, he cogido todo Muy bien Vamos a conocer un poquito más De la muerte inscrita, ¿no? Que todo vaya cazando Todo vaya pillando más sentido, ¿no? Vamos al lío No hace falta que diga Es que este diálogo de Hugh Sale de vez en cuando, ¿vale? Y ya que lo he pillado Digo, lo grabo Como estáis viendo No sé Es difícil crear un arma Capaz de matar un dios Pero él seguirá fiel A la reina Marika O sea, Marika quería matar un dios ¡Oh! Vaya ¿Por qué quiere Marika matar un dios? ¿Qué pasa? Si la señora del círculo ¿Qué está ocurriendo aquí con Marika? Bueno, 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 bueno Eres tú No me había dado cuenta De que estabas aquí Estar haciendo mi trabajo Como siempre Venga, vamos a estas armas Venga Mejoramos un poquito esto Y ya está Perfecto No decimos nada más Porque Marika aquí no dice Él ahora mismo Ahora mismo no dice nada Como estáis viendo Pero Podemos comentar El tema de la oración El tema de la oración es interesante ¿Vale? De Marika no va a decir nada Pero No me dirigía a ti Puede que sea un prisionero Sin luz Pero mis plegarias son mías Y solo mías Bien, ya sabes lo que pienso Yo también tendré más cuidado ¿Veis? No nos dice nada absolutamente De Marika El tío Como que no quiere No quiere saber nada Como que Eh, Marika Bueno, ya veremos Pero luego cuenta Luego cuenta historia Bueno, ya está Ya hemos subido Lo que quería subir El tema de mi arma Vamos a lo siguiente Ay, el Necrolimbo Qué cosa más bonita Bueno, vamos a continuar por aquí Como veis Tumbitas Hay muerte Vale Venimos por aquí Y aquí quién encontramos Chicos Hoy vamos a matar A bastante jefe Por lo que estoy viendo No se trata de un error ¿No? La muerte ha vuelto A dejar su impronta Vaya, vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? Mira qué cosa Bueno Este señorito es D O D Para los amigos Tiene un nombre Pero por ahora Lo conocemos como D Luego veremos su nombre No puedo ofrecerte Los ritos adecuados Pero al menos No te has unido A aquellos que viven En la muerte Tu alma volverá Al árbol áureo En su debido momento Como tiene que ser Dulces rayos dorados Entregad Este espíritu Ahí está Como veis O sea D Ya sabéis De qué pie cojea D Tiene un hermano Un hermano Gemelo Por así decirlo Un hermano Muy curioso Y es que Comparten Los dos Comparten Un alma Son dos cuerpos Pero compartiendo Un alma Esto En su día Provocó Tal rechazo Que al final Estos dos hermanos Digamos que Estaban buscando Continuamente La aprobación La aceptación La comprensión Todo eso No la encontraban En ningún sitio Hasta que llega La orden dorada Y dice Oye Dos personas físicas Que comparten Un alma Esto me suena De algo Sabéis a quien me refiero ¿No? Marica Radagón Bueno Entonces los acogen Los acogen Digamos que D Es un hermano Bastante diestro En el combate Su hermano Gemelo Que por ahora No lo conocemos Es más Va más por la corriente De pensamiento Aunque luego también Se defiende Pero bueno Ya veréis El caso Claro Son acogidos Bajo el amparo De la orden dorada Por lo que al final Se deben a ella La orden dorada Ya sabéis Que no quiere para nada La muerte inscrita Quiere que toda persona Que muera Acabe muriendo Volviendo al árbol Y convirtiéndose En su alimento Por lo que D Ahora se ha convertido En un perseguidor De esta muerte inscrita De estos no muertos Para darles caza Y finiquitarlos Definitivamente Que mueran definitivamente Para que su resto Su alma Vuelva al árbol aureo Put ¿Vale? Claro D Yo os comenté un poco Con Roger D Era antiguo amigo de Roger En sus paseos En sus viajes Hicieron amigos Lo que pasa es que Cuando surgió esta muerte inscrita Roger buscó más El ayudar D El acabar con Por ende se separaron Se siguen respetando Más o menos Pero se separaron Ahí Ahí está la cosa A ver Es un sin luz ¿Verdad? D Voy a dar caza A aquellos que viven En la muerte Y les arranco Su raíz mortuoria Haz caso a mi advertencia La aldea ha recibido El abrazo de la muerte Y lo que es peor Es el hogar De un barquero No prosigas Si aprecias tu vida Vale Raíz mortuoria Básicamente es Aquello que germina en ti Y que te da Esa no muerte Básicamente también Aquello que da Nuestro amigo Godwin Cuando eres Señalado O marcado por Godwin Ese es digamos El ítem La raíz mortuoria Emergen ti Y ya Vas a morir Pero vas a poder revivir La aldea ha recibido El abrazo de la muerte De a media vuelta Mientras aún puedas Vale Nos ha hablado de un barquero Que ahora veremos también Vamos a combatirlo Como veis La armadura de D Es muy curiosa Porque son Como si tuviese Es como la armadura De De Fia Perdón de Fia De Fina En Dark Souls La del Outrek Básicamente Y la diosa Fina Como veis Está abrazando Una cabeza Que es blanca Digamos que Esta es la representación De los dos hermanos De como uno Protege al otro No hemos conocido Al otro hermano Pero bueno Para que sepáis Yo entiendo Que Díe al final Y su hermano Pues claro Si eran Al final Eran señalados Y no los querían En ningún sitio Pues al final Se sintiesen tan solos Que generasen Esa Esa hermandad Mucho más fuerte Que la de Dos simples hermanos Digamos normales Sino que al final Fuesen uña y carne Cada uno Y ahí se representan La armadura Que fuesen Muy 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 cercanos Bueno Barquero tibial Vamos a por él Los barqueros tibiales Que lo vais a ver aquí Son básicamente Una imagen de Caronte Aquel dios Griego Que llevaba En su barquita A los muertos Pues básicamente Este barquero tibial Es lo mismo No es un personaje No es un enemigo poderoso No tiene por qué serlo ¿Vale? Lo que Estos barqueros Digamos que Antes De la salida De la no muerte Del tema De que pasó con Godwin Se dedicaban básicamente A llevar A guiar A esos no muertos Hacia las raíces del árbol Aureo Una especie de guía Básicamente ¿Vale? Pero ahora Todo esto se ha roto Godwin Lo ha puesto todo Como digo Patas arriba Entonces Estos barqueros Están un poco Que no saben muy bien Qué hacer Como que no se les ha dado Una Su misión Ahora mismo Está un poco En stand-by No saben muy bien Qué hacer Porque Ahora ¿Qué pasa con la no muerte? ¿A quién guían? Si no tienen O sea Pueden invocar A los muertos Pero no los pueden guiar Hasta el árbol Así que bueno Ahora simplemente Está protegiendo La aldea Como veis Va a tocar el cuerno Y es para Llamar A esos muertos Y yo aquí Poquito a poco ¿Veis? Esta es la no muerte Básicamente Estos son personas normales Y corrientes ¿Vale? Que han muerto Pero han sido marcadas Por la runa de Godric De Godwin Perdón Nombre parecido Entonces claro No han muerto Han vuelto a la vida Así Claro su cuerpo Ya está demacrado Pero son personas normales ¿Y por qué se defienden así? Porque los están persiguiendo Los están matando Pero realmente Ellos quieren vivir Una vida tranquila Ellos quieren vivir Por su cuenta Quieren ser libres Y ya está Ahí está Cogemos la piedra de Forja Y volvemos a matar Pero no los dejan Roger quiere que esta gente Viva tranquila Dee quiere matarlos Cuidado Esto ha tardado un rato en salir Y bueno El barquero tibial Ya sabéis Le damos cañita Como veis El diseño que tiene Es un diseño bastante Eh Con el caballito ¿Dónde vas? Ahí está Mucha gente se quejaba De que De que son jefes Demasiado putres Pero es que tienen que ser putres Es que su labor No es No es la de guerrear Básicamente es un guía Es que es un guía Ya está Es aquel que dice Seguidme chicos Seguidme que iremos A las raíces del árbol Eh Por cierto Los barqueros Barqueros Barca Agua Como veis Están muy muy ligados Al agua Ya veréis Cuando lleguemos a Godwin Como parte de su diseño De su forma Eh Alberga una cola Una cola de pescado Básicamente Eh El agua y la muerte Están muy 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 ligados Muy 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 ligados Bueno Muertos barquero Muertos Aquellos que Puede invocar Ahí está Y nos da Raíz mortuoria Y los milicianos esqueletos Vamos a ver lo que pasa Vale Vamos a ver esto Que esto está muy interesante Eh Rey mortuoria Bueno Restos cenicientos Eh En los que aún habitan Espíritus Usalos para invocar al espíritu De dos esqueletos milicianos Se trata de espíritus De milicianos Que vivieron en la muerte Y seguirán alzándose Hasta ser debidamente eliminados Este es el grotesco destino De quienes han entrado En contacto Con una raíz mortuoria Ya está Ya lo sabéis Y la raíz mortuoria A ver si la encuentro Porque esto como siempre Ya sabéis que yo soy muy tal Aquí está La energía que despierta A quienes viven en la muerte Energía que proviene de Godwin El clérigo bestia Que todavía no lo conocemos Que se encuentra En el santuario de la bestia Al extremo oriente cálid Recoge y devora estas raíces Digamos que el clérigo bestia Está intentando Eliminar un gran error Que cometió Y para ello Consume estas raíces Como para quitar de en medio Estas pústulas Estos focos De infección De enfermedad En la noche del complot La runa de la muerte robada Permitió la primera muerte De un semidios Vale Posteriormente La runa de la muerte Se extendió por las tierras intermedias A través de las raíces subterráneas Del gran árbol Emergiendo en forma de raíces Mortuolias Es decir Esa primera muerte De un semidios De Godwin Provocó Y su cuerpo Puesto A los pies De una De las raíces Del gran árbol Provocó Como que eso Que se empezase a podrir Y ahí está el problema Que está podriendo Y está emergiendo Este mal Esta enfermedad Como digo No es una enfermedad Yo votaría también Por dejarlos vivir tranquilamente Pero Ya sabéis lo que pasa Bueno Di No tenemos hecho caso Y hemos matado al barquero Otro insensato Que no tiene razones Pero con gran habilidad Para arrancar una raíz mortuoria Te gustaría tener la fuerza De las bestias Si estás dispuesto A dar caza A aquellos que viven En la muerte Y arrancarle su raíz mortuoria Te presentaré a Gurrank El clérigo bestia Yo tengo otros asuntos Que atender Y la bestia desea Que alguien me sustituya ¿Qué dices? Efectivamente Di se encontró con Gurrank Obviamente Toda la La orden dorada Todos aquellos Que van en búsqueda Y en persecución De aquellos que portan Las raíces mortuorias Se tienen que ver Con Gurrank Él es quien los guía ¿Vale? Vamos a decirle que sí Esto no cambia nada Así que sí Muéstrame tu mapa Te marcaré un lugar En la puerta secreta Te llevaré hasta Gurrank El bestia clérigo La bestia clérigo Yo tengo otros asuntos Que atender He encontrado la marca Del cien pies Aquí en la aldea Un símbolo desafortunado Que no debería existir Alguien o algo Amenaza del carácter Sagrado de la orden dorada Y debe ser eliminado La marca del cien pies Es precisamente La runa Que se está formando De esa muerte inscrita Ojo, eh Él la ha visto por aquí Y claro En la raíz mortuoria Viene de ahí Y dice Ostras Aquí hay que investigar bien Vale Para llegar a lo de Gurrank Que es súper sencillo Iglesia de Marika TP Y ahí estamos O sea, no hay mucho problema Con él Con esto De hecho, fíjate Lo que te pone Portal de transposición Que es que te lleva aquí directamente Pero por ahora no queremos Por ahora Por ahora Aquí está Que nuestro amigo D Ha vuelto aquí Hola otra vez Aún no he visto a ver a Gurrank ¿Verdad? Bueno, no hay prisa Haz como quieras Siempre y cuando No se muera de hambre Como que le des raíces Ya Matar a aquellos que viven la muerte Arrancar la remortuoria Es una simbra Que no se puede recorrer Sin una gran determinación Bueno, esto no es importante No es importante Claro, habéis perdido nada Bueno, Roger ¿Qué necesitas? Eh, ¿hacerte el cadáver El velo tormentoso? ¿Vale? Es una reliquia sagrada Del complot de los puñales negros Así es como llaman A esa célebre noche de magnicidio Ocurrió durante la época dorada Del árbol áureo Mucho antes de la destrucción Del círculo de Elden Alguien robó un fragmento En la rueda de la muerte A Maliketh La hoja negra Y una noche funesta Asesinó a Godwin El dorado Esa fue la primera muerte Que se conoce de un semidiós En toda la historia Y fue el detonante Poco después El círculo de Elden Fue destruido Haciendo explotar la guerra Conocida como la devastación Una vez quise ser un erudito ¿Sabes? He pasado muchas horas Buscando información Sobre ese fatídico complot El mundo se ha corrompido Y si tu intención Es arreglarlo Será mejor que entiendas Que fue lo que ocurrió ¿No? Y la culpa de mi estado La tiene esa cosa Qué pena Te pido que tengas La máxima cautela No molestes al cadáver Más de lo necesario Eh... Es que todo se explica ¿Veis que bien se explica aquí realmente? Aquí sí se aplica muy bien La noche de los cuchillos negros Cómo pasa que Godwin muere Cómo a partir de ahí Marika rompe el anillo Círculo de Elden Y empieza todo Cómo llevan el cadáver de Godwin Sin alma A las raíces del árbol Este cadáver empieza A pudrir las raíces Comienza a surgir La muerte inscrita Y a partir de aquí Todo lo que estáis viendo Bueno, D Vamos a hablar de D ¿No? De Roger Anda Así que has conocido a D Conozco a D Desde hace mucho tiempo Llegamos a viajar juntos Durante un tiempo Puesto que nos unía A nuestra exploración de la muerte Cada uno en su momento Pero Nuestros caminos No obstante Acabaron separándose Y nunca hemos vuelto a cruzarnos Aunque poco Aunque tampoco es tan inusual Que dos amigos acaben así Como veis Son... Eran amigos Pero D me lo comentó Que ha encontrado La marca del cien pies La marca de la muerte El cien pies Es el antiguo símbolo Del sello maldito Si quien lo encuentre Y lo use No es malvado por naturaleza Aquí está interesante esto Quizá podemos forjar Una alianza Si pudiera hablar Con esa persona cara a cara Y si fuera como tú Mucho mejor Es decir La idea de Roger Es forjar una alianza Entre los no muertos Y los vivos Que se puede Él cree que se puede Con esa runa de la muerte inscrita Se podría Al fin y al cabo Y lo podremos conseguir Y lo conseguiremos seguramente Para mucha gente que me pregunta Acre ¿Qué final te vas a sacar? Todos Hay que sacarlos todos Para entender todos ¿Ok? Creo que Creo que ya está por aquí Muy bien Eh Os ha Os ha quedado claro El tema de la runa de la muerte De Maliketh ¿No? Y he dicho que Gurran Ahora mismo está intentando Solucionar Un problemilla Que cometió él Bueno pues Unir conceptos Maliketh, Gurran Algo que pasa con él Solo digo eso Vamos a Liurnia Que hay que matar a un dragón Vamos aquí chicos A Esmarag Ahí está Ese es Esmarag Mirad Este dragón Dragón menor Es exactamente igual que Agil Exactamente Lo mismo Salvo que Este señorito Está por aquí Deambulando Continuamente Y se va comiendo Básicamente A todos Los Eruditos Todos los hechiceros Que vienen de Raya Lucaria Que ahora veremos dónde está ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al estar en una zona Que está rodeada de piedras Refulgentes Más El comer y comer y comer Esta clase de hechiceros Con su poder mágico Interiorizado Está haciendo que su cuerpo Se corrompa Se corrompa Y como veis Le están surgiendo En vez de escamas Estas piedras refulgentes También Ojito Hasta tal punto De que su aliento Ahora ya no es fuego Es mágico Es magia Esta es la historia de Smarag Nada más No hay que buscar nada más Es otro dragón menor Corrupto Por las piedras refulgentes Aquí lo tenéis ¿Veis? De hecho se llama Dragón de piedras refulgente ¿Vale? ¿Por qué hemos venido aquí? Porque hay que coger Una llave muy interesante Dios mío Lo que vamos a tardar Esto vamos a tardar No, no creo que tardemos tanto Si le causamos Un poquito de sangra Sangradinho ¿Vale? Por aquí Ya sabéis Cómo va el tema Poquito a poco Sin prisa Casi El problema de la daga Tío es que tiene Un rango Que esto es Esto es un chiste De rango, tío Ala Bendito sagrado Sangrado ¿Veis? El aliento El aliento Ya no es fuego El aliento Ahora mismo Ya es mágico Perfecto Que se dé la vueltiña No sé si ahí me dará Creo que no Creo que no Mucho cuidado con esto Que Fíjate El rango que tiene Uy, que llego Si le dais en la cabecita La quitáis bastante más Cuidado Maravilloso Uy Oh, oh No sé No llego No llego Ahí está Bueno Para el que no lo sepa tan bien Cuando bajáis de torrentera Tenéis unos E-Frames Ahí muy curioso Míralo El tío Ha El tío ha aprendido A usar incluso Hechizos de pierre Refulgantes ¿Pero mataría a la primera? Tengo la ceniza de combate Ahí está Bueno Que aparece que va cayendo El muchachote Madre mía Que lentitud Que esto cojito Tiene mucha vida Nosotros venimos muy under level Y con un arma un poquito regular Pero bueno Venga, ven para acá Ya estás Mortuorio Ahí viene Uy, casi Venga En la rodillilla Ahí está Smarag Derrotado Bueno Pues ya sería Perfecto 14.000 Madre mía Y un corazón de dragón Ya sabéis El tema Bueno Nuevo poder draconiano Ahora ya por aquí Simplemente nos queda coger Una cosa importante Que por eso hemos venido aquí Vale Estamos llegando Kukri Nada importante Grasa de dragón Herida de dragón Fíjate quién está aquí Y Ahí está Fijaos Este señorito Que ha muerto A manos del dragón Y digamos que lo tenía aquí un poco la reserva Ya me lo comeré más tarde Primero una siestecita Y ya hemos conseguido entonces Una llave Muy importante Que es esto De los sellos Que unen las puertas de la Academia Radilucaria Activa la ordidumbre mágica Contiene Que contiene a los sellos Una llave de piedra Refurgente Recordará siempre a su usuario Por eso no se la podemos dar a Tops Por lo que una vez usada Por alguien Nadie más podrá volverlo a hacer La Academia No es para los indolentes Ya digo Es que Ahora Tops ¿Dónde está Tops? Está nuestro coleguita Tops Aquí mismo Vamos a hacerlo así Para que lo veáis Tenemos una llave Tops nos ha pedido Que si pudiésemos encontrar Una Para Para intentar A eso Acceder a la Academia ¡Ay! Mira quién es Vok No me acordaba de ti Vok La historia de Vok Es un poquito irregular Así que Me alegro de verte Mi amo ¿Te acuerdas de mí? Soy Vok El semi-humano Me ayudaste y recuperaste Mi aguja de costura Mi amo Te lo ruego Permíteme que te ofrezca Mis servicios como costurero No puedo coserte nada nuevo Pero estaré encantado A remendar tus prendas No me digas Amo Me preguntaba ¿Alguna vez Te arreglas de ropa tú mismo? Yo podría Bueno Podría encargarme De esa tarea Siempre que sea posible Si estás de acuerdo Al fin y al cabo Si tu costurero particular Bueno Que podemos cambiar esto Un poquito Para que nos dé Como veis Armadura de cañaveral Ala Está más guay Así, ¿no? Pensamos un poquito más Pero tenemos un poquito más De defensa Vok Por ahora Por ahora no nos va a decir nada Por eso Si ya nos vamos Vok Tú, bueno Ayúdanos si quieres Pero que vamos Hasta que no lleguemos Ahora en Raya Lucaria Así que lo encontraremos de nuevo Nada importante Ya sabéis Bueno Ya sabéis Tops La historia El pobrecito Está en la ruina Pero bueno Hola, colega Mis endebles hechizos Mira Así que has conseguido Una llave de piedra refulgente Pero no puedo aceptarla La llave te pertenece Por derecho Debes quedártela tú Es cierto De eso volver a mi hogar de estudio Pero eso no es excusa Para imponerse sobre otros Ah ¿Por eso es por lo que Las piedras romas Siempre terminan en último lugar? Piedra roma Se refiere a él, ¿vale? Como alguien que no tiene ya un uso Que no es muy bueno Bueno Pues Como veis Pobrecito Lo tenemos que dejar aquí Una cosa importante Creo que voy a ir Si hablamos con Selena ahora Vamos a comprarle cositas Tranquilo, tranquilo Pergaminos De la academia Esto es un pergamino ¿Qué recuerdo de los tiempos de la academia? Muy bien Es un tipo de hechicería Que no me es del todo desconocido Sin duda Esto pienso incorporarlo A alguna de tus lecciones Joven aprendiz Nunca piedras Espíritu curioso Y ahora vamos a comprar cositas ¿Vale? Mir por aquí Se viene por aquí Y ya nos permite este diálogo Si le compramos todos sus hechizos básicos Nos permite un poquito más de diálogo Acerca la hechicería de piedras refulgentes Nuestro arte se basa en los poderes de las piedras refulgentes ¿Pero cuál es la naturaleza de tal poder? Las piedras refulgentes son el ámbar del cosmos Si el ámbar dorado contiene los restos de antigua forma de vida Y conserva su vitalidad Las piedras refulgentes hacen lo propio con la vida residual Con la vitalidad de las estrellas Jamás de olvidar que la hechicería de las piedras refulgentes Es el estudio de las estrellas De la vida que éstas se encierran Ojito, ¿eh? Un hecho que la mayoría de hechiceros pasan por alto en estos tiempos O lo que es lo mismo Que la gente está olvidando Que la hechicería viene de las estrellas Así que hay que investigar esas estrellas Esa corriente primigenia Y no dejarse directamente guiar por Bueno, estos son piedras Qué guay, las utilizamos Hacemos hechizos con ellas Pero no vamos más allá Selen va, quiere ir mucho más allá Entendedlo Chicos, estamos llegando a la academia Bueno, como veis estos son guerreros normales Que se les ha permitido utilizar un objeto, ¿vale? Esta gente no sabe utilizar hechizos Pero sí las propias piedras Que lanzan como objeto Y oye, pues ganan su poder mágico, ¿vale? Pero bueno Ahí está Vamos a pasar de ellos Que lo interesante aquí es acceder Corre, corre, corre Ahí está De todo esto vamos a pasar Están protegiendo, como veis Sacará, muy bien Los protectores del reino Estos señoritos de fuego los veremos también Cuando lleguemos a Kaelid Pero... Mira lo que está aquí Esta es la academia raya lucaria Bueno Como veis aquí está el sello Estos sellos Que los crearon para Guarecerse dentro de los muros de raya lucaria Y que lo que pase fuera a ellos les da igual No quieren saber nada Los hechiceros de raya lucaria siempre habían tenido una posición muy neutral ¿Vale? ¿Esto no va a ver nada? Muy neutral Ellos no querían meterse en historias Con ninguno Con ninguna facción Pero cuando comenzó la gran devastación Y vieron lo que había afuera Dijeron Aquí nos encerramos Y que no queremos saber nada de nadie ¿Vale? Lurnia Tierra encharcada Bueno Que bonito todo Voy a activar esto Y ya ves tú La academia se accede por ahí O sea que es que está cerquísima Ahora aquí podemos hacer dos cosas Usar la llave O pasar así directamente Si pasamos así Como veis Llegamos aquí Y aquí hay algo ¿Qué es esto? Vamos a ayudar a Yura Que hay que continuar su misión Claro Yura va en búsqueda de Leonora De su amiguita No hay más por ahora No hay más Pero hay que ayudarlo Madre mía que estamos Estamos ahora mismo en un punto Bueno Yura acaba de invadir a un A un dedo sangriento Ok De hecho dedo sangriento Ahí lo veis De Montecorvo Montecorvo Y sus cuervos Vale Cuidadito con él Que parece una ruiguita Me toca Tú quieres sangre ¿No? ¿Quieres sangre? ¿Quieres sangre? ¿Quieres sangre? Ahí va No, 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 no No, 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 colega El arte El combate de este arma Es la leche, eh Es bastante bueno Ahí, Cura, Yura Y muerto Anda, Yura, eh No dirás Listo Un arco rúnico Ahí está Parte del poder Del anillo Parte del poder Que activa El poder de la runa Muy bien Vamos a ver Lo que nos dice Yura Maravilloso Está cansadito El pobre Está cansadito Una esquirla Del círculo De Elden Fragmentada Yura, por favor Estoy contando Una historia Para que tú Estés murmurando Ahí de fondo Bueno Una esquirla ¿Vale? Del círculo Fragmentada Concede la bendición De la gran runa Aquí para utilizarla ¿Vale? Aumentará ingeniamente Los puntos de salud Si la utilizas Sin ningún tipo de runa Se dice que el arco Inferior del círculo De Elden Es aquel en el que El mayor poder Se acumula Es posible que esta esquirla Provenga de dicho arco Es un fragmentito Pequeño del arco Un fragmentito Simplemente ¿Vale? Habrá miles Miles Aunque en el juego No tantos Pero habrá miles Y eso activa La bendición De cada runa Es decir Nos da Y directamente nos pone Con la runa Que hayamos elegido Claro O sea que tiene Muchísimo, muchísimo poder Porque proviene Del propio anillo Bueno Gracias por tu ayuda Ese dedo sangriento Era realmente tedioso Al fin me he le virado de él Esto es una muestra De gratitud Te ruego que la aceptes Piedra de Forja 5 Wow Puede que no tenga mucho tiempo Estoy impaciente por verte Leonora El dedo sangriento Violeta Lo de Violeta Vais a ver Que tiene muchas teorías encima Leonora Puede que esté aliada A los dedos sangrientos Pero puede que no Puede que tuviese Una intención oculta Detrás de aliarse A los dedos sangrientos Y encima Usar el poder del dragón De la comunión dragontina Puede que sí Puede que no Lo veremos Hace tiempo Que le sigo la pista Leonora Es la más letal De todos los dedos sangrientos Muchos veteranos Han caído en sus manos Pese a su fanatismo Por la sangre séptica Leonora Es una orgullosa guerrera Si viene a por ti Huye sin pensarlo dos veces No te avergüences De salvar tu vida Vale, lo siento Vale Nos encontraremos Continuamos la misión De nuestro amigo Nuestro amigo Jura Vale Seguimos hacia adelante Por ahora me están quedando Muy bien las misiones Las estamos llevando Todas a cabo Bueno Ahí veis Un árbol áureo Y un retoño De árbol áureo Ahí está A ese retoño De árbol áureo Es a donde se llevan Los cuerpos De la gente que ha muerto Vale Para eso estaban Los tarros Como Alexander Pero ahora Con la muerte inscrita ¿Qué pasa? Con el tema De que la gente No muere Pues parece que Este ciclo natural Se está rompiendo Y por ende Están surgiendo Esos Wow Esos Espíritus Ulcerados Del árbol Vale Bueno Pues una cosa hecha por aquí Fíjate que nada más comenzar Jura nos está diciendo Que Eleonora Hemos conocido un poquito De Eleonora A mi me ha adelantado un poco Contando lo de Eleonora Pero que importa O sea Si ya sabéis más Que de sobra quien es Fíjate Fíjate Cuidado con estos perros Que los carga el diablo Vale Pegar con torrentera Y con la daga Es un poco regular La verdad os lo digo Porque Es que Madre mía Con un arma grande Larga Pues guay Pero con un arma así Tan pequeña Es que si no Se me acumulan detrás Y no queremos eso Vale Esto no hace falta Que lo hagamos ahora Oh El sangrado niño Mi niño Cuidado Ahí está Si puedo dejar eso Si lo puedo dejar Mira quien tenemos aquí Mira quien tenemos aquí Otro mercader ¿Me siguen? Nada importante Eh ¿Tú que me vas a vender? ¿Qué me interese? Pues realmente De aquí ahora mismo Esto Que no lo voy a leer Siquiera Y El diablillo ¿Por qué no? Ya está Que tengas un buen viaje Pues claro que sí Muy bien Otra cosita hecha Perfecto Oye va bien la cosa Tira de carne blanca Y lágrima lunar Con un señorito Que la va a defender Pero que lo siento Pero Hasta luego Lágrima lunar Tened en cuenta Que aquí En esta zona Todo lo que hay es Eh El cosmos ¿Vale? Vamos a decirlo así El cosmos Todo está rodeado De la magia del cosmos Y vais a ver Con Renala Que flipante Renala chaval Que flipante Ya lo veréis Uy Casi le doy Vamos entonces ya A acceder por fin A la Academia Raya Lucaria Próximo vídeo Veremos la mansión De la Oscaria Que es súper importante Para esto La Oscaria Familia real Como se unieron Ya veréis Ahí va Perfecto Lágrima ¿Dónde estás? Lágrimita ¿Dónde estás? Ahí está Una lágrima oculta Que fue hallada En la ciudad eterna Los Nox También se la conoce Como lágrima nocturna Que el aporte Podrá llevar a cabo Una absolución De la iglesia De los juramentos Revirtiendo así Todos los antagonismos Todo lo que haya hecho mal Hace mucho tiempo Las estrellas de la noche Guiaban el destino Estas lágrimas Son un recuerdo De aquella época Ojo eh Maravilloso Ya lo veréis Y esto es Gryffindor Escuela de hechicería No Esto Esto Fijaos que gracioso Esta es la escuela de la Yalucaria ¿Vale? A priori Puede pareceros Una Una Norlondo 2.0 Pero para nada Fijaos Mucha gente piensa Oye Esto Que esta especie De neblina Azulada ¿Qué es? ¿Veis? Que hay como Una pequeña niebla azul Con destellos azules Y demás Esto tiene un sentido Es que tiempo atrás Un gran hechicero De los más poderosos De la escuela Se subió a la torre más alta De ella Y casteó Un hechizo llamado Tierra mágica O tierra mágica Pero bueno Ese hechizo Se esparció Por toda la Academia Raya Lucaria Y dio a los hechiceros Digamos que Un extra de lucidez De comprensión Mágica De hecho Se comenta Se dice Que A los hechiceros Los aprendices Que acababan de entrar Los puso automáticamente En nivel Digamos Medio avanzado Para que entendáis Entonces Ahora mismo Toda esta escuela Está rodeada De este halo De tierra mágica Nosotros podemos Conseguir tierra mágica También Hay un hechizo Que lo conseguiremos Pero lo utilizamos Digamos a pequeña escala Por lo que entendemos Que el hechicero Que usó Tierra mágica Era poderoso Pero poderoso Poderoso Para que lo sepáis Raya Lucaria Pues no hay más que contar La escuela de hechicería Donde venían todos los hechiceros Cuando cayó La gran lluvia De De meteoritos Pues los hechiceros Fijaos Que vinieron aquí Y ahora mismo Lo están protegiendo Hemos entrado aquí Y dicen ¡Ey! ¿Quién es este? Y como veis Castea los hechizos Y ya está Por lo menos Estos hechiceros No deberían estar así Es decir Van sin protección Ahora los de adentro Se irán protegidos ¿Ok? Vale Estas máscaras Ahora vamos a ver uno Provienen de la Oh mamá Ahora veréis Este por ejemplo Si está protegido ¿Por quién están protegidos Siempre los hechiceros? Por eso que estáis viendo Sí Estas marionetas Están Vivas Gracias a los hechiceros ¿Vale? Son los protectores Ya que los hechiceros Se supone que se les da muy mal El combate cuerpo a cuerpo A Roger Es una excepción Estos hechiceros Utilizan las marionetas Para esa defensa Marionetas Que por cierto La madre que me parió Lo que quitan Joder 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 Lo siento Me han echado a patadas Corre, corre, corre Así si me matan no pasa nada ¡Hala! Ahí va Cuidadito Pega muy fuerte Muy rápido Sí Por lo menos Por aquí Y ahora Vale Cuidadito Bueno Me toca Perfecto Uno menos Ahora por la otra Son durillas Son durillas Cuando empiezan a pegar Mira, mira No paran Y siguen pegando en el suelo Están locas Dios mío ¡Hala! ¡Jisus! Ahí pierde el furgente del cuco Ahora veremos Caballeros del cuco Ya veréis los caballeros del cuco Qué hijos de su puñetera madre Los caballeros del cuco Ahí está Un fragmento de piedra de furgente Rota imbuido en poder mágico Un pseudo hechizo Usado por los caballeros del cuco Objeto que puede crearse Como hay personas Que no pueden utilizar hechicería Porque no son hechiceros A los que son afines A la escuela raya lucaria Se les permitió utilizar esto Que básicamente es Poder concentrado Poder mágico Concentrado en una piedra Lo tiras al suelo Se parte la piedra Se libera el poder Eso es todo Por fin Por fin He estado farmeando Hasta que me lo han dado Casco cilíndrico de metal reforzado Con una retícula Lo lleva a los soldados marioneta Que fueron creados Para servir a los hechiceros Aquí lo tenéis ¿Veis? La estructura de este casco Es notablemente tosca No obstante Para un muñeco Lo único que importa Es que no se rompa Ahí está Bueno Perfecto Y ahora dicho esto Podemos hablar Podemos hablar De los hechiceros Vale Mirad Raya lucaria Tenéis que verla Como una especie de Hogwarts Harry Potter ¿Vale? La escuela de hechicería En la que dentro de esa escuela Hay diferentes casas Aquí más o menos es igual Y cada casa Dentro de Raya lucaria Está especializada En un tipo diferente En una variación diferente De los hechizos Por ejemplo Aquí tenemos Este hechicero Que lleva una corona Como veis Un yelmo Una máscara Cuyas piedras Tanto la de su bastón Como la de su cabeza Son como veis De color esmeralda Verde Azul verdoso Esta Es la escuela De olivinos ¿Vale? Que proviene Del gran Lusat Oh Mama Vale Lusat Era un hechicero Increíblemente poderoso Que también fue Expulsado de la academia Porque se metió Al igual que Selen Se metió demasiado En querer conocer El conocimiento De la corriente primigenia ¿Vale? Incluso él Se adentró Y pudo ver Lo que pasaba Dentro de la corriente primigenia Ahora lo que vio Ojito cuidado Bueno Lusat Se especializó entonces En estos hechizos Provenientes De la lluvia de meteoritos De De la lluvia de meteoritos Básicamente ¿Vale? Por eso se utilizan Una clase de hechizos Muy apegados A la lluvia de meteoritos Luego por ejemplo Teníamos la escuela De carolos Carolos provenía Del gran Azur Que también lo conoceremos Lusat y Azur Iban de la mano Los dos Azur Se especializó En los hechizos De los cometas Y diréis Pues si muy parecidos A los meteoritos ¿No? Pues tiene su diferencia Fíjate tú El hechicero azul Tiene a sus acólitos A sus seguidores Que lo veréis Con las máscaras Que tienen las piedras Más azules ¿Vale? Estas máscaras Por cierto Solamente se le daban A aquellos que destacaban No a cualquiera ¿Vale? Los hechiceros que veis Con esta máscara Son hechiceros potentes Poderosos No los más poderosos Pero sí Bastante poderosos Bueno De aquí Una piedra forja A nivel 3 Ya podría subir mi arma Un poquito más Pero bueno Cuidadito aquí Con las señoritas Que mírala Que ojito Cuidado con ella Perfecto Vale No sé si por aquí Ah por aquí Ahí está Esto bueno No hace falta abrirlo Realmente Pero Arco rónico ¿Veis? Estos son los hechiceros Digamos normales De más baja Más baja Más bajo rango Y como veis aquí La madre de madres Que también lo veremos Bueno Por aquí ya digo Vamos a explorar Raya Lucaria Raya Lucaria Y la mención de los Caria Vamos a verlos En estos dos vídeos El de hoy Y el de mañana El próximo Lo veremos Muy detenidamente Así que no tengáis prisa Ninguna No tengáis ninguna prisa Como veis aquí Hay diferentes piedras De diferente color Precisamente por eso Vale Vamos a continuar por aquí Esta zona es Increíble Bueno Señoritos Afectados Por los hechizos También De Raya Lucaria Piedras refulgentes Corrompen Aunque parezca que no Si te adentras demasiado En ellos Que bufetón más tonto Me ha dado Y aquí se junta Digamos que aquí se junta Un poco la muerte inscrita Como veis Con la hechicería Por eso No son enemigos Tened en cuenta Que no todo Tiene una historia épica Ahí detrás Sino simplemente Pues son Ya está No muertos Zombies Que se ha visto afectado Por La corrupción De De las piedras refulgentes Como ha visto en Esmarag Cuidado Aquí hay que pasar Rápidamente Todos estos Y quiero un set Quiero un set Quiero un set Que se haya por aquí Todo limpio Joder Todo limpio Madre mía de perros Que me estaban siguiendo Por favor A ver Llegamos aquí por fin Fijaos lo que hay allí Fijaos lo que hay allí A ver esto voy a Comentarlo muy rápidamente Para no liaros Los señores del alabastro Vale Aquellos que provienen De las estrellas Aquellos que tienen Poderes Gravitacionales Dicho de otro modo Pueden ser Si no pueden Son Venidos de las estrellas Podemos considerar Los aliens Que obviamente quieren Cuidadito Quieren que Que su señor Cuidadito Su señor Pues mande En las tierras intermedias Ahí está Cuidadito Vale Y fíjate Que aunque por ahora No vamos a hablar Mucho de estos Eh Enseñaron a Radan Las artes gravitacionales Que es otra rama Como estáis viendo De la hechicería Que la hechicería No simplemente Lanzo hechizos azules Y ya está Sino que tiene Múltiples diferencias Hasta luego Señor del alabastro Pozo de gravedad De hecho No sé si está Este Este hechizo Verás tú Que yo he hablado De Radan Aquí muy rápido Tiene refulgentes Que manipulan Las fuerzas gravitatorias Y para hayan Proyectos de fuerzas gravitatorias Condensadas Aquellos que tienen El complemento La traída La empocada La potencia Una técnica gravitatoria Estudiada por el joven Radan Su maestro Fue un señor del alabastro Con la piel de piedra Ahí está Antes lo digo Antes me lo dice Lo estáis viendo O sea esta gente Enseñó a Radan Nada más y nada menos Pero claro No conocemos a Radan Por lo que Bueno Pues ahí se queda la cosa Por ahora Básicamente Seres que vienen De las estrellas Eso sí era un ser Que viene de las estrellas Que tiene esa Esa rama de la hechicería Que es la que conoce La de la gravitacional Básicamente ¿Vale? Está guay ¿Eh? Bueno Ahí podría conseguir Un set increíblemente Bueno Pero primero Quiero activar La gracia El punto de gracia Y luego ya veremos ¿Ok? Voy a poder ir Ahí está Estos señores Buscando Piedras A ver si pueden buscar Algo ¿No? Ahí en plan De poder Pues no chiquito No Vale Perfecto Ya podemos ir A por el set Es que hasta ahora Tío Eh No sé si mejorar Chicos Voy a tener que llevar Armas arcanas Sí o sí Para el que no lo sepa ¿Dónde está el set Del que tanto hablo siempre? Que tanto me gusta Es que es de mis favoritos La verdad Ahí está Una dorada Os venimos Os venís por aquí Fijaos que bonita la escuela Es que es increíble Rayo Lacaria me encanta Y ahora Hay un problema grande Y es que estos no paran de salir Pero bueno Como veis Tacatacatacata Set de caballero Cariano De los Caria Ahí está Los Caria Vemos que son una familia De nobles Nobleza ¿Vale? Muy ligada Muy ligada Área de Lucaria ¿De dónde proviene Renala? ¿Vale? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Dime que sí Dime que sí Venga 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 Aquí es que no paran de salir Entonces no te dejan Ah Ah Ahí te quiero ver Por cierto Estos enemigos te hacen un ataque Que te quitan maná O sea Están ansiosos de poder mágico A ver si me lo hacen Mira Ahí está Mirad el maná ¿Veis? Están ansiosos de poder mágico Ahí está Ahí está Eh El gran problema de estos enemigos Es que si son No paran de salir Y no te dejan moverte Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Bien 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 Perfecto Guay Hala Seguimos Easy peasy Maravilloso Vamos a equiparnos El set Que tanto me gusta Si puedo llevarlo en mi rol Ahí está El set de caballero cariano Almadura de los caballeros hechizados Que en su día sirvieron a la familia real cariana Los caballeros hechizados Ungidos por la reina de la luna Fueron héroes dignos de los más altos honores Pero cayeron en desgracia Con el declive de la familia real Porque renal ahora mismo está En declive Estos caballeros carianos Ojito cuidado con ellos Que ni el ejército de la orden dorada Pudo con ellos Eran caballeros muy bien instruidos En cuanto a temas de artes de combate Y luego encima Tenían el poder mágico Es decir Sabían magia Y sabían defensa física Eran casi imbatibles Un caballero de estos Reventaba A muchísimos caballeros De la orden dorada Con eso os lo digo todo Bueno Señorito A ver si me das tu arma Continuamos Continuamos tu La historia Ahí lanzan Como veis sus hechizos Quiero pillar la espalda O si no Es que no va Es que Se están llevando Mira, mira No creo que esto es normal No creo que esto es normal Joder Bueno Utilizamos las artes Que nosotros también tenemos Ala Fuera uno Vale 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 Y vale Me curo Aquí no tendréis que hacer esto Chicos No hagáis esto porque Es una locura Ala Otro menos Y ara Ahí está Jesus Christ Como revientan Esta gente Por favor Madre mía Ahora iré contando Pero primero esto Tío Bergamino de lepito Vale Ya está Una cosita hecha Aquí paredes secretas Paredes ocultas Vale Pero como digo Entre este vídeo Y el siguiente Lo veremos todo Tranquilos Es que ahora quiero contar Sobre todo la historia De Renala Porque es el Zenit Y la historia del Lobo de Radagón También Pero bueno Tranquilo A ir a poco Poquito a poco Bueno Hola señoritos Mirad que aquí hay una cosa Es importante Pan 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 ¿Veis esta Esa jarrita? Está ahí tranquilamente Sentado ¿Eh? Joder Aquí hay que ir Con el Con el rol Está tranquilamente Sentado Hasta que venimos nosotros Y ya Le fastidiamos La siesta Eh Como veis No está siendo atacada Por los caballos Por los hechiceros Le pilló aquí Cuando cerraron las puertas Y aquí se quedó ¿Por qué? Porque los hechiceros Ya digo Son neutrales Ellos no tienen Ningún problema Con nadie Solo quiere que lo dejen Tranquilos ¿Me entendéis? Que mal suena esto ¿Verdad? Ala Fragmento de tarro viviente Y pelota de carne cruda Vale aquí está Como veis Un fragmento de un tarro viviente Endurecido tras su muerte ¿Ok? Material usado para crear objetos Estos fragmentos Tienen un precio elevado Por el poder mágico Atrapado en su interior Por eso os comento Que al final eran perseguidos Por los perfumistas Porque querían utilizar Estos fragmentos Para hacer sus perfumes Más potentes Y también dice Por ello Los tarros vivientes Son el objetivo De los cazadores furtivos Que ya os comenté Estaban aliados Con los perfumistas Básicamente Pues ayudaban Para Para reventarlos Básicamente A los tarros Y quieras que no Conseguirse esos Ahí está Tarro ritual Esos objetos ¿Por qué está aquí Este tarro también? Pues básicamente Como aquí esta gente Es neutral Ya digo Pues le importa poco El que estén ahí o no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El tarro este Perfecto Este tarro vacío Se repara por sí mismo Cuando se rompe Objeto especial Con más durabilidad Que un tarro agrietado Receptáculo esencial Para crear objetos En tarro rituales La material y la magia Se llevan a su interior Despliegan sus efectos Al lanzar el tarro Básicamente Esto por aquí nada Ya sabéis Como comento Esta zona tiene Muchas paredes ocultas Pero ahora mismo Vamos a ir a lo que importa Que renala Y en el próximo vídeo Ya veremos todo lo secundario Estos Altares Digámoslo Era una especie de Observatorio De las estrellas ¿Vale? Y aquí Era donde podían Podían encontrar Esquirlas De las estrellas Esquirlas que están Muy interesantes También cuando eso Las veremos Por aquí ¿Vale? Simplemente era eso Para observar las estrellas Y poco más Y aquí creo que No sé si era ¿Dónde estaba? Aquí Aquí Vale, perdón No me ubico He matado todo Para hacerlo más rápido Más fácil Voy a ver Las paredes Que sean más Más útiles Ahora mismo Para la historia Que hay que contar Porque fijaos Lo que hay aquí Renala Ahí está Bueno Tenemos el cometa ¿Vale? Vamos a leerlo Cometa, cometa, cometa Aquí un hechizo De pie refulgente De la Academia Radio Lucaria Dispare no me cometa El es el hechizo Más importante Del epítome de carolos ¿Vale? El epítome Vamos a decir eso Que son las casas Las casas Básicamente Y solo unos pocos hechiceros Han conseguido Dominarlo Bueno, pues ya está Perfecto Lo que os he comentado O sea, no hay más que No hay más que decirlo Cometas, cometas Ya veis Esta piedra Mira que bonito Renala Renala Ahora contaré su historia ¿Vale? Ahí está O sea, carolos Ya está Venía de azul Del gran azul Y se encargaba eso De estudiar Pues Las piedras refulgentes En la rama De los cometas Muy bien Muy bien Por aquí Más piedras Madre mía Está todo lleno Y todo es conocimiento Como estáis viendo Conocimiento 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 Aquí tenemos Un personajillo ¿Vale? Esperate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que quiero llegar aquí No me acuerdo Como se llegaba aquí Pero tengo que llegar De alguna forma Tengo que llegar Me olvido que el Den Ring Tiene el salto Buena acre Eso te pasa por jugar Tanto Lice of P Y te pasa por jugar Tanto Loro de Fallen Que olvidas que Este juego tiene Tiene un saltiño Buena acre Buena Estoy acostumbrado al salto De ya sabes De todos estos juegos Que al final son saltitos Que no son saltos Realmente Hola Mira lo que hay aquí Vale Fijaos la cantidad De cristal Que hay Y nos va a dar El talismán De amalgama De magos Ay los pequeños Tarritos Aquí estaban Protegidos Protegiditos Cuidado Cuidado Que ¿Dónde vas? Colega ¿Has pillado ahí Entre todos? Los pequeños Tarros Ahora le haremos eso Bueno ya veis Que aquí están Protegiéndolo bien Bastante Bastante bien Oye Cuidado con la historia Aquí ni nada Que yo sepa Vale Déjame en paz Déjame en paz Madre mía Como te rompen La Te rompen La El poise Ala Aquí es donde justo La puerta que ha abierto Ya puedo estar aquí Es que ahora vamos A por el lobo O sea que Cuidado Ahora le hemos La amalgama Y esto tiene que ver Mucho con Selen Ok Hasta luego chicos Estos pequeños Tarritos No nos dan nada Y me dan pena También pobrecito Ahora vamos a hacer Un speedrun Pedazo de speedrun Amalgama de magos Talismán Interesante No Para nuestro personaje No nos vale Iba a decir Sí pero no ¿Dónde estáis talismanitos? Aquí están Un talismán En el que aparece Una amalgama de magos Tallados La pesadilla De la academia La corriente primigenia Es una tradición Prohibida De la hechicería De pierre Refulgentes ¿Vale? Para aquellos Leales a sus preceptos El harto de reunir A hechiceros Para darles la forma De semillas estelares No es más que otro Método de investigación Científica Es decir Es decir Hubo alguien Que ya sabéis ¿Quién es? Que se dedicó A coger hechiceros Y unirlos Es decir Unir sus cuerpos Básicamente Para llegar A una comprensión Mayor De lo que era Esa corriente primigenia Flipas Si no sabéis Quién es O si no lo pilláis Ya la veréis Ya la veréis Entonces es eso Ojito cuidado Con esa historia Por eso fue expulsado Al fin y al cabo Expulsada Esa corriente primigenia Era algo muy negativo Azur Lusat Miraron dentro de ella Descubrieron algo Algo que los aterrorizó Y algo que los convirtió En lo que ya veréis Más adelante Por lo que la Academia Radio Lucaria dijo No Este conocimiento Es demasiado para nosotros Podemos utilizar Estos cristales Que estáis viendo aquí Extraer su poder Y utilizarlo Pero no ir más allá El ir más allá Es algo prohibido Y Selen dijo No Yo quiero ir más allá Yo quiero comprender Todo lo que hay Y bueno Ya veréis lo que pasó Con Selen Ya veréis Bueno Señores Déjenme Que voy a por un Gran lobete A ver si puedo matarlo O no Bueno Espérate Primero Primero Voy a subir mi Voy a subir mi daga ¿Vale? ¿Me vais a permitir Que suba mi daga? Vais a permitirme Venga Hasta luego Hasta luego Vamos a enfrentarnos Al lobo de Radagon Pero antes Fijaos Que estampa más bonita Estas Digamos que son Las casas más importantes Dentro de la Academia Rayelucaria ¿Ok? Tendríamos por ejemplo A Karolos ¿Veis? Este señor Se supone Se teoriza que es Karolos Un pupilo Podríamos decir De azul ¿Ok? Y el que enseñaba Pues las artes Ligadas a los cometas ¿Vale? A sus alumnos Luego tendríamos A Olivinus Que está aquí Ya sabéis Vendría de Lusat O el discípulo Principal de Lusat Y enseñaría Pues eso Hechicería Basada en La lluvia de estrellas ¿Vale? En los meteoritos Y lluvia de estrellas Este señorito De aquí Que por cierto Lo tenéis Allí debajo Todavía no me he hablado De él Porque quería venir aquí Este señor Se le hace llamar ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora mismo La Zuli La Zuli Vale La Zuli La Zuli Es el que enseña Artes Derivadas de la luna Y esto es muy importante Para lo que se viene ahora Con Renala ¿Vale? Y por último Tendríamos a los gemelos Los gemelos Representan La cúspide La élite De los estudiantes De Raya Lucaria Por eso Cuando veáis A un enemigo Que tenga Un yelmo Una máscara Con los gemelos Con dos cabezas Ese Ese Cuidadito con él Bueno Pues sí Efectivamente Hemos estado luchando Contra bastantes estudiantes De Karolos Aquí tenemos A un La Zuli Es que no me acordaba Tío Aquí tenemos A un La Zuli ¿Vale? Artes de la luna Una cosa importante Los voy a decir ya Porque obviamente Vamos a luchar Contra Renala En nada El arte de la luna Tiene reconocimiento Gracias a Renala ¿Veis? Aquí tenemos un Karolos Ahí está Ahí está Perfecto Y abajo hemos visto A un A un Olivinus Fijaos todas las mascaritas Ahí las tenéis Luego estaría la bruja Y demás Pero bueno La bruja es Ya veréis lo que es la bruja La bruja es Selen Aquí tenemos A Renala Como veis Está en primera plana Y es porque Bueno Renala es Renala Renala poca broma Con él Ahora vamos a ver la historia No os digo nada Ahora vamos a ver la historia Bueno Yo creo que sí Se puede Nos enfrentamos a él Vamos a ver Que pasa El lobo de Radagon Lobo rojo de Radagon Pensad que no es el único ¿Vale? Que hay varios Utiliza hechizos Efectivamente Y Utiliza también Ahí va Uff Utiliza encantamientos Este lobo No penséis que es el lobo Favorito de Radagon Que lo utilizaba como Sif Artor y así Demás No Ahí está Es un lobo protector Es un lobo protector Básicamente Y lo puso aquí Radagon Para proteger a su amada Ok Cuidado Cuidado Vale Ahí está No pasa nada No pasa nada Ahí viene Ahí viene Madre mía Chiquito Madre mía Piedra de memoria Dios santo Como ha caído Mira que no estoy nada acostumbrado A la puñetera daga Pero que bien Madre mía Que bien Bueno Hacemos así Vamos a subir unos cuantos levels Ya los comento Vale Los comento Porque aquí viene Viene más chicha Viene más chichita De viales por cierto No pasa nada Voy a subir esto al 30 Tengo que subir al 30 Antes que nada Vale Mirad una cosa Salón de plenos Salón donde se hacían Los plenos de Rayo Lucaria Ok Aula académica Donde se enseñaba Iglesia del Cuco Los caballeros del Cuco Son básicamente Mercenarios Contratados por Rayo Lucaria Para hacer ciertas tareas En cierto momento Contra los Caria Pero los caballeros del Cuco Que todavía no conocemos a ninguno Bueno Hemos visto Pero ahora Los veréis más detenidamente Más adelante En nada En nada lo estamos viendo Digamos que tenían Unas intenciones ocultas No eran nada buenos Pero bueno Eh Ya hemos acabado Con el lobo de Radagon Y nos ha dado una piedra de memoria Que bueno Esto ya sabéis Que básicamente Es aquí Una piedra negra Ligeramente cautivadora Apreciada por los chicheros Que la crean Dicen que se trata De un fragmento De la luna negra Que pendía sobre la ciudad eterna Uh Que será la ciudad eterna Cuando lleguemos Ojito cuidado Pues eso El lobo de Radagon Era simplemente Por ahora Es un simple Protector Defensor Que puso Radagon Como su nombre Rendeca Para la señorita Para su amada Y estoy dando muchas pistas ¿No? Pero si Es que obviamente La cosa va así La cosa va así Ya sabéis que Tengo que dar ciertos spoilers Si queréis entraros Un poquito mejor de la historia Pero es que ahora Se viene Renala Y ahora se viene la historia Un poquito de los Caria Un poquito de Renala Y vais a Vais a sentir mucha pena Por lo menos Yo siento mucha pena Por Renala Ya veréis Eh Pero ¿Por qué no? Aquí está Fijaos en esto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Veis que es una luna? Sí Ahora os comento Una cosa de Renala Pero vamos a coger Primero esto Ahí está Icono de Radagon Radagon Este icono Mola mil Pero bueno Un talismal legendario En el que aparece El señor del círculo Radagon Fijaos en su melena roja ¿Vale? Reduce el tiempo De lanzamiento De los hechizos Y encantamientos Como esposo De Renala De los Caria El pelirrojo Radagon Estudió hechicería Como esposo De Reina Amárica Estudió encantamientos De ese modo Aspiraba a ser Un héroe perfecto El lobo de Radagon Utiliza dos cosas Hechicería y encantamientos ¿Veis este señorito? ¿Lo veis? Es un gemelo O uno de máscaras No, no es un gemelo Utiliza las máscaras de gemelos Por lo que estos son potentes ¿Vale? Son muy potentes Estos serían digamos Ya sabéis El culmen Los estudiantes Más pros De hecho Fijaos Fijaos Lo que Queda Bueno Pues ya está Te pones tonto Te pones tonto Ya conseguiremos Sus máscaras En el próximo vídeo Luna dorada El próximo vídeo Lo voy a subir más rápido ¿Vale? Porque al fin y al cabo Es terminar Raya Lucaria O sea Investigarla al 100% Y luego Tirarnos para la zona de los Caria Que está muy muy cerquita Que guapo es este sitio Por favor Mira, 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 mira Mira, mira Bueno Eh Espérate Nada por aquí Nada por allá Que no quiero saltarme nada Ok Ahí vamos Ahí vamos Mira esos Mira esos señoritos tarros Mucho cuidado con ellos Muy bien Si te pones debajo No le tocan Tarro gritado Cuidado aquí Ya sabéis Fragmento de tarro viviente El pobrecito parece que lo estaba protegiendo Estos señoritos Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está Y fijaos estos señores Esto está Ahora mismo la escuela de Raya Lucaria Está Está venida a menos Ahí está Hola señores Por lo menos Quitamos Ahí está Estos son carolos Como estáis viendo Vamos a llamarlos así carolos Y estos son Digamos la La base Los digamos Podrían Podrían haber sido estudiantes De primer año Podemos llamarlo así Estudiantes de primer año Que ni siquiera merecen la pena Como ahora mismo No merecen la pena Ahora mismo Estos 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 Personajillos Digamos que podrían ser Únicamente Hechizaros que conocen Las Las esquirlas de piedra Refugente Otro Otro Madre mía Gracias Las piedras de fila No las estoy leyendo Porque No son importantes Realmente Para el que sea muy Quiera ver todo Como veis Nada interesante Nada importante Que sí Que puedes crear un arma Ahora de tipo mágico Wow Increíble Esto por ahora nada Hay que ir por el sitio Ya sabéis por dónde Muy bien Muy bien Cuidadito aquí Porque aquí Hay ciertos enemigos Que como veis Se han Aquí habría Habrido alguna pequeña guerra Porque estos señores Vienen de otro sitio Pero ya digo No quiero ahora mismo Meterme todavía ahí Porque estas zonas Irán recorriendo poquito a poco Así que Dejamos todo esto Que la idea en el vídeo de hoy Es contar la historia de Renala Que es la más importante Luego ya iremos Poquito a poco Ahí está Ala Un buen sistema Un buen sistema de defensa Ahí está Un buen Muy buen sistema de defensa Ahí está Perfecto Y aquí tenemos Un personajillo Bueno aquí tenemos Un TP Aquí tenemos un personajillo Que está protegiendo A Renala Fijaos que tenemos Un set muy parecido ¿No? Efectivamente Caballero De los Caria Caballero Que reventaba A los ejércitos De la Orden Dorada Por eso veis que utiliza Muy buena Muy buenos Ahí está Ya Coge su bastón No puede Vale ¿Veis? Utiliza todo tipo de hechicería Uh Cuidado Este es muy difícil Matarlo Aquí Uh Vale, vale, vale Cuidado eh Tú no te vengas para acá Ala Mira que bien Voy a tener que usar Ahí va Venga hombre Lo que no le puedo romper el poise con esta Con esta birdia de arma Lo ha cubierto el tío Lo ha cubierto muy bien Muy bien Venga, ven, ven, ven Joder 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 Como mete Joder Como mete Vamos a enfrentarnos al señorito Venga Venga, ven para acá Ahí está Ahí está Ahí está Media vida fuera Ya está Se va a curar Se va a curar Bueno Y ya solamente le queda Uy, vale ¿Veis? Hay que ser agresivos Está claro Uy, colega ¿Qué? Venga, pega Ya está Es que son durísimos Normal que reventasen a A la orden dorada Al ejército de la orden dorada Ya estás muerto Ahí está Chavalote La sangre ha hecho de ti Una virrilla de enemigos Es fuertísimo Bueno Fijaos en el escudo Es muy interesante Este nos va a contar Un buen historio interesante Escudo de tamaño mediano Con forma de lágrima Que tiene incrustadas Piedras refugentes azules Lo llevaban los caballeros Al servicio de la familia real Cariana Es excelente para combatir La magia O los ataques sagrados ¿A qué rivales iban a enfrentar Estos caballeros? Por eso La La escuela Contrató a los caballeros del cuco Y diréis ¿Pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Es que hubo una pelea Entre estos dos bandos Pues algo parecido Algo parecido ¿Cómo me enfrento yo a Rinala ahora Con la puñetera daga esta? Me vais a decir ¿Qué llorón eres? Pues lo soy Muy llorón Muy, muy llorón Ahora mismo sí Bueno Vamos Esto es un atajo Vamos de una A por Rinala Os voy a contar una Preciso Siempre me vengo Donde no es Siempre me vengo Donde no es Aquí Salón de plenos Lo siento Os voy a contar Una gran historia Creo que la historia Perfecta para cerrar Este capítulo Este episodio Va a ser perfecta Ya lo veréis Ya lo veréis Esto es una auténtica Maravilla Ya veréis Es cierto que en este vídeo Me he enfocado mucho En el tema de la muerte Y claro Es que la historia De los Kharia La historia del Rinala Puff Puff Pero bueno Ya lo veréis Ya digo Ahí hay diferentes enemigos Que luego contaremos Por qué están ahí Ahí está Y por ahora Es que los talimanes Que llevo Son bastante reguliñes Pero no pasa nada Ok A por Renalita Renala Voy a contar primero Su historia Y luego nos metemos A por ella Que me gusta más Que sepáis Contra quién estamos luchando Cuando estamos luchando ¿Vale? Ahí está He abierto el atajo Para puñetas Lo sé Muy bien Renala Mirad Tenemos a los Kharia Es una familia de nobles ¿No? Una familia real Que proviene De la época De los gigantes Gigantes de fuego O sea que viene De muy 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 atrás Y tenemos a Renala Como la cabeza De los Kharia ¿No? Bien ¿Qué pasa con Renala? Renala Estaba estudiando también La hechicería De las estrellas Pero ella Se enfocó en la luna Sí La luna también tiene poder Todo lo que es el firmamento Tiene poder Y en el mundo del Den Ring Se puede utilizar ese poder Se enfocó en la luna Ella Digamos que se centró En ese arte En estudiar el arte de la luna Os he comentado Que está la rama En la escuela De los Kharia Está la rama De los Lazuli Que son los que se enfocan En la luna Mirad que curiosidad La luna Era Esa rama De la hechicería Que todo el mundo Consideraba Más débil Más inútil O más incluso Podría deciros De segundo rango De segundo nivel Como algo Ahí está Interesante Entre azul Mejor dicho Entre carolos Olivinus y tal Había cierta rivalidad Escuelas muy muy poderosas Muy potentes Pero ya digo Los Lazuli Estaban como En segundo grado Y a Renala Se la trataban Más o menos igual Pero ella estudió Tanto la hechicería Descubrió Tan profundamente El arte de la hechicería Basada en la luna El poder de la luna También incluso La luna Tenía cierto Poder atrayente Embelesador Que lo utiliza Lo utilizo Para llegar aquí La tía ultra poderosa Porque poderosa es un rato Y hacer ver A los hechiceros De aquí De Raya Lucaria Que ella tenía Un poder inimaginable Y que eso De lo que estaban riendo Que era el poder de la luna Era ultra poderoso también Había que respetarlo Por lo que Los Lazuli O la escuela De Los Lazuli Aquí en Raya Lucaria Tomó cierta ostentación No sé si habéis visto El cuadro Que los Lazuli Está un poquito más pequeño El cuadrito En medio Eso es porque los tenían Como en segundo grado Hasta la llegada de Renala ¿Qué pasa aquí entonces? Renala Renala Está digamos Se postula como La cabeza también De la escuela Raya Lucaria Los Carias La escuela Raya Lucaria Se unen Se juntan Perfecto Y entonces ¿Qué es lo que pasa? La gran devastación Guerras Guerras Márica Quiere conquistarlo todo Y esta escuela No se va a dejar conquistar La escuela Raya Lucaria Igual con los Carias Quieren estar En un punto neutral De hecho Los Carias Aceptaban A los albináuricos Decían Bueno Soy gente que Nadie os quiere Pero nosotros Podéis estar con nosotros No pasa nada Los aceptaban incluso Es decir Posición neutral Caria Y Raya Lucaria Pero Mánica Quería conquistar esto Quería conquistar todo Y no No es por nada La gran voluntad Dice que la escuela Raya Lucaria Está aprendiendo hechizos Del firmamento De esa corriente primigenia Donde seguramente Haya un dios Que le va a plantar cara Por lo que Hay que eliminarlo Entonces Márica Envía su orden dorada Contra Raya Lucaria Sus grandes guerreros De la orden dorada Que se dan Una y otra vez Contra un muro infranqueable Que son los caballeros De los Caria Porque son diestros Como poco Un caballero de estos Hacia por veinte De los de la orden dorada Ahí es nada Llegado el punto En una batalla Tan cruenta La orden dorada Envió a su campeón Más diestro Radagon Radagon Ahí fue En plena campo de batalla Donde Renala Y Radagon Se encontraron Y de repente No se sabe por qué Ni cómo Se enamoraron Pararon Pararon esa guerra Básicamente La pararon La detuvieron Y se casaron Fíjate tú que gracia Se casaron Hubo un gran problema Cuando se casaron Renala estaba hecha Al firmamento A la luna A las estrellas Cuando se provocó Ese enlace Pasó una cosa Que no mucha gente habla El árbol áureo Empezó a extenderse Por el cielo Y de repente Ese firmamento Al que se le divía Todo Aquí en Raya Lucaria Fue opacado Por el gran árbol Fijaos Que imagen Aquí ya para mirar Al firmamento Hay que mirar Por detrás de la academia Pero el árbol Digamos que lo tiene Todo delante Es decir La orden dorada Mejor dicho La gran voluntad Estaba ganando La batalla Indirectamente O colateralmente ¿Vale? ¿Pero qué ocurre En estas historias de amor Que nunca acaban bien? Que llegado un momento Radagon Abandona a Renala No se sabe por qué Por ahora No lo sabemos No se sabe por qué Radagon abandona a Renala Pero la deja Destrozada Con un mal de amor Con el corazón Partió Literal Con el corazón Roto Si Radagon Le da un Un presente Un regalo Ahora lo veremos Eso no voy a contar nada Como Señal de despedida Pero la deja La abandona Y Renala se queda ¿Pero qué pasa? ¿Qué he hecho yo? Se queda en la basura Vamos a conocer ahora A Renala ¿Vale? Con ese huevo Que da Es un poder Poder del árbol Se puede Hacer una cosa interesante Y es Bueno, vamos a verlo No quiero contarlo ya Fijaos en todo esto Fijaos ahora Ahora os comento El huevo Se puede utilizar Para el arte De la reencarnación Y hay una teoría Muy loca Que dice Que Renala Y Radagon Intentaron tener Un hijo Uno más Que nunca nació Y Renala Está intentando Reencarnarlo Una y otra Y otra vez Pero fallando Y son esto Que veis aquí Vale Renala y Radagon Tuvieron varios hijos Uno de ellos Es Rani Espérate 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 Esta es Renala ¿Veis? Esta señorita Es la más poderosa De todos los Eschiceros Que vais a conocer La más poderosa Y de lejos Ni los gemelos Ni azul Ni selub Ni puñetas En vino Nada Esta tía Es Dios Os lo digo ya Bueno Pues estos son Intentos fallidos De reencarnación Que no ha podido ser Vale Ahí está Ahí está Y esto es una barrera Que le puso Cierto personajillo Para proteger A Renala Una barrera dorada Indica poder De las deidades Poder de Radagon Básicamente Pero bueno Estamos contando Con que Uno de los hijos Que tuvo Renala Fue Rani Renala Cuando Radagon partió Se quedó Rota Rota de amor Rota totalmente Incapaz de hacer nada De seguir su vida Es de esas personas Que cayó en depresión Totalmente Cayó en depresión Renala Rani Antes de partir Como vio que su madre No podía defenderse Por sí misma Siendo la maga más La hechicera más poderosa Que vais a conocer No podía defenderse Por sí misma Eh Digamos que Con Hizo O puso Mejor dicho Un hechizo Sobre su madre Y ahora vais a ver El hechizo Que hizo Un hechizo de defensa Vamos a decirlo así Parece que la hemos matado Pero no Ahora se activa El hechizo de Rani Atentos Sus fallos Sus intentos fallidos De reencarnación Y aquí es donde se activa El hechizo de Rani Cuando su madre está en peligro ¿Qué hace el hechizo de Rani? Rani es tan poderosa Hace una imagen de Rani En su prime Básicamente Es el hechizo De defensa de Rani Crear una viva imagen De su madre En su prime En su mejor momento Para que se defendiese Es decir La defensa de Renala Es una imagen De ella misma El regalo que le hizo Rani A su madre Anda que Anda que no fue mal Y aquí tenemos a Renala Como digo Dios Si esto fuese verdad O sea Si el juego fuese 100% Real Ojo Cuidado O mejor dicho Si fuese un simulador No tendríamos ninguna posibilidad Ninguna Contra Renala Ninguna Os lo digo ya Vale Pero bueno Obviamente El juego tiene que darte Opción Posibilidad De Si no 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 Podríamos Vale Y ahora veis Que invoca Nuestra amiguita Empieza a invocar ¿Por qué invoca? Tened en cuenta Que Renala En su prime Hizo amistad Hizo enlaces Con criaturas Del bosque Y con otras criaturas Como dragones Incluso O trolls ¿Veis? Ahí está su luna Ahí está Luna que encima Otra Espérate Que esto Uh Luna que encima Reduce la defensa mágica Es decir Que esa runa Hola Gracias por Marcarme A A Renala Gigantes Es decir Todos con los que Entabló amistad Renala Y que la ayudan En su Bueno Esto cuando pierdes El agro Vale Curamos Mira por ella Hasta luego Renala Pero no la hemos matado Mucha gente Ahí está No la hemos matado No os preocupéis No la hemos matado Gran runa De los nonatos Perfecto No la hemos matado Simplemente Hemos matado La imagen Que Rani Proyectó de Renala Renala sigue estando viva Pero mira Ahora atentos Aquí está Aquí está Renala Hemos matado Todos Está ida Pobrecita Anda ¿Acaso deseas renacer? ¿Deseas ser como mis amados Renacidos de mi adorado huevo? Mira O te cuento una cosa Te cuento una cosa Cuando Radagon abandona a Renala Como he dicho Esta se queda en la basura Más absoluta Hundida totalmente Muerta Mal de amores Ya sabéis Corazón roto Y Así está Se queda así La tía más poderosa Que vais a conocer Como me gusta la historia De esta tía Joder La historia Y fíjate que la primera vez Que yo me pasé el Denring La primera dije Ostras Esta personajilla me gusta mucho Y era la primera vez Que me pasaba el Denring Hoy Que ya estamos de lleno con sudores Lo puedo corroborar Es la leche Pero me da mucha pena Porque La tía más poderosa Ahora mismo Está Es inútil Es inútil No puede defenderse Por sí misma Su hija Rani Es la que la está defendiendo En realidad Y esto provocó una cosa Cuando Renala se vino abajo Se vino tan abajo La escuela Raya Lucaria Dijo A ver Esta que es nuestra líder Realmente fíjate Como está la pobre No vale para nada Hay que quitarla de en medio La escuela Raya Lucaria Rechazó a Renala Como líder Y por eso Ella está aquí encerrada Ahora mismo Está encerrada Sin poder salir Sin poder hacer nada Total De ahí la batalla Entre los Caria Y la escuela Raya Lucaria De que al final Tanto Renala Como los suyos Los Caria Fueron rechazados Porque esto no podía ser Esta señorita No podía ser una líder ya No podía dirigir nada Si fíjate como está Es el problema Bueno Podemos cambiar el espectro Renacer Nada Ahora que vuelva a nacer Vale Entonces Este huevo Fue un presente Que le dio Radagon Que por cierto Mirad Mirad donde está Radagon Aquí está ¿Veis? Ahí está Radagon Y se especula muchísimo Sobre eso Sobre Quienes son las pequeñas Que matamos Y Que simboliza Que tiene dentro Pues dentro tienes El poder El arte Del renacimiento O de Tú sabes Pero También se comenta El hecho De que pudieron Haber tenido Un hijo Que nunca nació Y Renala Está intentando Que al final Nazca Pero nunca nacen bien Siempre nacen mal Nacen como Estáis viendo Que se van arrastrando Y no pueden Básicamente es eso Tenemos una runa Y tenemos un recuerdo Huevo ámbar Custuado por Renala Renala La luna llena Los hijos renacidos de Renala Fueron todos frágiles Y sin vida Como estáis viendo Efímera Seres imperfectos Cada uno de ellos Por lo que al final No valen para nada Y intenta Pues ella está intentando Que sí que Crear digamos A su hijo El verdadero En su juventud Renala Fue una destacada Campeona Que conquistó La academia Con su magia lunar Y se convirtió En su maestra O sea Llegó aquí la tipa Diciendo Ojo Que yo también He estudiado hechicería La hechicería de la luna Se rieron de ella Y dijo Así Os voy a probar Lo que soy Y reventó a todo Dios Y aparte Como digo La luna Tiene ese poder Atrayente Entonces digamos Que a medias Destacó por su poder Y a medias Embelesó cautivo A los dirigentes De la academia Y se postuló Como la La número uno También dirigió A los caballeros De las piedras refulgentes Y condujo hasta el trono A la oscaria Que eran los suyos Básicamente ¿Ok? ¿Cuántas veces he dicho Básicamente en este? No lo sé Pero bueno Pocas veces son Y bueno Para terminar Antes de nada Vamos a ver Dos cositas Dos cositas muy rápidas Vale Muy bien La doncella gemela Todavía no Tranquilo Tranquilo Poco a poco Tenía mis dudas Pero mírate Solo había visto Dos grandes runas Juntas antes una vez Mira Los dedos tiemblan de entusiasmo Excelente trabajo Valiente sin luz La voluntad mayor Está satisfecha Te has ganado el derecho De convertirse en señor del círculo Busca ahora el árbol áureo Y haz que te reciba La reina marica Para convertirte en señor del círculo Y restaurar la orden dorada Los dedos se esperan de ti Lo mismo que esperaron Del joven Gideon Toma esto Un regalo de despedida Nos acaba de decir Básicamente Que Gideon Que Gideon también consiguió Dos runas En su día Pero Bueno Quiero Quiero, quiero, quiero Por un lado Esto Fijaos Cetro mágico de Renala Reina de la luna llena Su piedra de fulgente Conocida como Cariana azul Mejora las hechicerías De luna llena Solo los dotados De una enorme inteligencia Pueden empuñar este cetro El mejor Entre los de su clase Este cetro Es buenísimo Vale Requiere 60 de inteligencia Fijaos Si hacía falta ser inteligente Para llevarlo O sea que Renala Ojito, cuidado con ella Hechizo insignia De la reina Cariana Reina Cariana Renala Utiliza el lanzador Como recipiente Para personificar Una luna llena Y la envía flotando Hacia los enemigos La luna llena Disipa toda hechicería Que toque Y reduce temporalmente La negación de daños mágicos De aquellos A los que alcanza La reina Renala Descubrió esta cautivadora luna Cuando era joven Y más tarde Acabó hechizando A toda la academia Por lo que he comentado Entre medias Renala era Potentísima la tía Y a medias Era Muy poderosísima Básicamente Con una alta Que representa la luna Aumenta la inteligencia Cuando Renala Al frente de la academia Radio Cariana Y la familia Real Cariana Perdió a su esposo Radagon Su corazón La abandonó con él Y fue entonces Cuando la academia Se dieron cuenta De que Renala Después de todo No era digna De idolatrar Es que lo he contado Os lo he contado Básicamente Hijos de fruta Lo de la academia Que bufetón La reina Marika Es el receptáculo Del círculo de Elden Portadora de su visión Una diosa en verdad Pero tras la destrucción Del círculo de Elden Quedó atrapada En el árbol áureo Fue un siniestro castigo Por haber devastado A la orden A pesar de su divinidad Los dedos hablan Vais a ver Mostrar la La gran voluntad Hablando con ellos La destrucción de Marika Exigía una pena grave Pero incluso esposada Sigue siendo una diosa Y el receptáculo De la visión Cede la grande runa Es para convertirse En señor del círculo Y únete a la gran Marika como consorte Los dedos así lo decían Ahora puedes marcharte Esto quiere decir Una cosa Marika Está aprisionada Contra su voluntad ¿Por qué? Porque rompió El círculo de Elden Mucha gente pensaba Al principio Que Marika rompe el círculo Por Por la voluntad De la gran voluntad Para nada Ella lo rompe Porque se está poniendo En contra de la gran voluntad Por eso La muerte de Godwin Es Un Catalizador Que hace Que Marika pueda romper Ya os digo Bueno Ojito El episodio de hoy Cuanto historia Por ahora como veis No he hecho nada En cuanto a cosas y cositas Esto al 30 Esto así ¿Y vamos a ir a la build de destreza? Pues yo creo que sí Yo creo que sí Pero diferente Como estáis viendo Bueno Voy a ir a un punto Muy muy Para cerrar Este pedazo De De vídeo Se va a hacer este vídeo Un poquito más largo Pero bueno En el próximo Vamos a visitar La Academia Reina Lucaria Al completo Al completo Vamos aquí Es decir Todos los caminos secundarios Que nos hemos dejado Todos los recovecos Y tal Y luego iremos A la mansión De los Karia ¿Vale? Para completar esta historia Interesante Me gusta Me gusta Interesante A ver Por aquí puedo bajar Rápidamente Fácilmente Con nuestro amigo Torrent Amiga Torrent Perdón Ya sabéis que El caballito aquí Ole Que estoy bajando La primadre Mira que nivel Que nivel Puedo bajar ya por aquí No se si puedo bajar Directamente O si no Bueno bajaré por ahí Y ya está Básicamente es eso Como veis Eh Pensad en eso Pensad en que al final La Academia Reina Lucaria Estudia de Estudiantes de hechicería Piedras refulgentes Es decir Todo lo que venía del espacio Cada uno Se especializa Se especializa En un arte Concreto Ya sean los cometas Ya sean los meteoritos La magia lunar Eh Tienen a A los élites Que son los gemelos Los que tienen la máscara gemela Y Luego tienen a la bruja La bruja es que no la hemos visto todavía Pero es Selen Aquella que fue exiliada A la fuerza Porque se metió donde no No debía ¿Vale? Eh Mira, mira, mira Esto me va a servir de lujo también Para explicar una cosita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Veis ese conito que tiene el escarabajo En el lomo? Es un ojo Que pertenece a Gideon Es decir Estos escarabajitos Están recolectando información para Gideon No son los únicos, eh Hay más Hay más seres Que recolectan Pero estos son unos Y lo que llevan básicamente No sé si estáis viendo El diseño de El diseño de los escarabajos Lo que llevan básicamente Es lo que estáis viendo Es justo lo que estáis viendo El diseño Es el mismo Esto es lo que llevan dentro de los escarabajos Básicamente, resina del árbol Vamos a la tercera iglesia de Marica Como veis Está interesante Siguiente vídeo también Obviamente Acabaremos la quest La misión de Tops ¿Vale? Encontraremos su Su piedra Su llave de piedra Aquí tenemos El vial de médica milagrosa Esto por aquí Vamos Vial de médica Que ya podemos empezar a utilizar Aquí está Una reliquia de los alquimistas médicos Sacerdotes del árbol áureo No hace falta que cuente nada Abraza los poderes de la lágrima del cristal Que solo se forman Tras pasar muchas lunas Que lo bebe Obtiene diversos efectos especiales Que dependen de la mezcla específica De la lágrima del cristal Descansa en los de gracia Para rellenarlo Encontrará los estanques A lo largo y ancho De las tierras intermedias A los pies de los árboles áureos pequeños Donde recogen sus lágrimas cristalizadas Muy bien Perfecto Y aquí creo que Creo que efectivamente Se puede hablar con Melina Lo primero A ver lo tengo Esto sí Y esto por ahora Yo creo que está bastante bien Aquí tenemos esto Y ahora lo hablaremos Vamos a hablar con Melina Fíjate Ahí tenemos a Marika Ya que estamos hablando Un poquito más de Marika Vamos a entender Un poquito más de su historia En este lugar Perdura el eco de una voz Las palabras de la desaparecida Reina Marika Si lo deseas Los compartiré contigo Se entiende que Las iglesias de Marika Marika en su día En su mejor momento Como reina De todo Se iba paseando Y en cada iglesia Iba dando una charla Un sermón Unas palabras Entonces ¿Qué comentaba aquí Marika? Mi señor Os despojo a ti Y a tus hombres De la gracia Con la mirada teñida De oscuro Seréis expulsados De las tierras intermedias Guerraréis en una tierra lejana Donde viviréis Y moriréis Y bien Quizás te sirva más Que la enseñanza De una doncella ¿Qué nos dice esto? Aquí fue cuando Marika Llegó el momento Y puede que fuese aquí Justo En esta zona Donde cogió a Godfrey Y le dijo Godfrey Ya has conquistado El castillo velotormentoso Has derrotado Al gran señor De la tormenta El guerrero más poderoso Que pudiese habitar Las tierras intermedias Y ahora Ya no me sirves Por ahora Te quito la gracia Y te largas de aquí A las tierras De fuera De exterior Para que continúes Guerreando Hasta tu muerte Y hasta que Posiblemente Se has llamado En un día Que es El día llegado ¿Vale? Así que sí Fue Marika Quien expulsó a Godfrey No que se le quitase Su gracia dorada Porque sí Sino porque Marika Dijo Tú ya no me sirves Fuera gracia dorada Y ya está Básicamente es eso Y bueno De Kaelid 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 Vamos a Terminar esta historia Redonda Ya que hemos empezado Con la muerte Pues acabamos Con la muerte Y en el próximo Ya lo dedicamos Íntegramente A los Karya Renala Los caballeros Del Cuco Y ya está Vale La noche De los cuchillos negros Ya sabéis Que Marika Quita del círculo De Elden La runa de la muerte ¿A quién se la da? A su sombra Maliketh ¿Vale? Ya sabéis que un empirio Necesita De un consorte Un marido O esposa Y una sombra Que es un lobo En líneas generales Es un lobo Que lo protege Un defensor Un protector Por lo que Marika Cogiendo la runa de la muerte Y dándosela Ahí la tenéis Dándosela a Maliketh Fíjate que gracioso Ella directamente Dirigía a quien podía morir Y quien no Y quien no Pero que es lo que pasa Que de repente a Maliketh Le roban parte De la runa de la muerte Se la roban El tío está tan empanado Que se la roban La utilizan para imbuir Los cuchillos Que matarán a Godwin Posteriormente Con Godwin Godwin muerto En alma por lo menos Surge La La plaga de muerte La muerte inscrita La muerte Los no muertos ¿Vale? Y ahora mismo entonces Maliketh está diciendo Dios mío ¿Qué he hecho? Por mi culpa Por mi culpa Tengo que arreglar Este desaguisado Tengo que arreglarlo Por eso ahora mismo Él está intentando comerse Las raíces mortuorias Para eso precisamente Para intentar corregir El fallo que tuvo Mira que cara tiene Toma Ahí está Huelo la muerte Aliméntame con ella Sin luz Tráeme más muerte Te entregaré mis ojos Y mis garras Aliméntame más Y nos da dos cositas Mira, mira Cómo nos mueve Ahí está ¿Nada más? Ya está, ya está Perfín Y diréis Pero bueno Si Maliketh está en un sitio Como que Gurran que está aquí ¿Gurran que es Maliketh? Sí, Gurran es Maliketh ¿Por qué Maliketh está en un sitio Y Gurran en otro? Se explica todo Cuando lleguemos al momento En el que lo descubramos Ojo de bestia ¿Dónde estás queridísimo? Ojo de la piedra Con la marca de una garra Decidida por Gurran El criego bestia Se dice que tiembla Cuando se encuentra Acerca de la raíz mortuoria Su turbio iris violeta Se agita como si estuvieses vivo No estoy saciado Aliméntame con más muerte Guau, eh Lipas Lipas Sello sagrado Otorgado por Gurran El criego bestia Un artefacto raro Que permite aumentar La fuerza de los encantamientos La marca de la garra Representa la ira de Gurran Mejora los encantamientos bestiales Que se aprenden de Gurran Y ya está No hay mucho más Como veis Un poco regulero Y aquí tenemos el templo De Gurran Básicamente Vale Al fin y al cabo Como pertenece a la orden dorada Pues tienen acceso a templos O sea que Esto no es nada nuevo Y ya aquí sí Que si terminamos el episodio de hoy Que he contado bastantes cositas Ya digo Faltan bastante de la academia Falta bastante de Sobre todo Queda todo lo de Lo de los Carias Pero porque tampoco Como ya sabéis Como va el tema Renala Hijísima mía Pobrecita Renala Ya te hablaremos más de ti Cuando llegue el momento Pero por ahora Solamente me queda decir Que me da muchísima pena Radagón la abandonó por un motivo Cuando fue llamado Obviamente Ya sabéis que a partir de aquí Radagón se casa por segunda vez Con otra personajita Que ya entenderéis Pero bueno Digamos que todo fue parte De esa persona Parte del plan de esa personajita Y Renala Pues sufrió las consecuencias Tristemente Pero bueno Es lo que toca Aquí tenéis A la hechicera más poderosa De todo De todo el juego En realidad O sea Y vuelvo a repetir Esto es como Un poco como Como Beatriz En Dark Souls 1 Que es una mera invocación Que con la que Te ayuda contra la mariposa Y los cuatro reyes Y cuya historia La postulan Como una hechicera Una maga Poderosísima Al nivel de la bruja de Izaliz ¿Vale? O sea que es brutísima Esa tía En cuanto a poder Pero luego en el juego No se ve reflejado Porque al fin y al cabo El juego tiene unas mecánicas Que te tienen que Por lo que Renala En cuanto a poder Nos haría así Y desapareceríamos Por el poder que tiene Pero Ahora mismo El juego tiene que darnos La opción Y también intenta El juego decirnos Que nosotros Somos especiales Y que somos Ultra poderosísimos También Dignos de llegar Al círculo de Eldin De restaurarlo Obviamente Está claro Pero Renala Si quisiese Hace así Y volatiliza todo Lo que pasa es que Fíjate como está Está la ruida La tía Pero bueno Dicho esto Con esto acabamos El episodio de hoy Espero que os haya gustado Tantísimo como a mí Nos vemos en siguientes Raya Lucaria Y zona de los Caria Al complete Y de ahí nos dirigimos A K-Eliz Ciudad de vacaciones Espero que os haya gustado Nos vemos en siguientes Hasta la próxima chicos Adiós